Este mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día primero de junio de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Es algún lugar en Louisville donde ustedes comen y se llama, veamos, el restaurante Dogpatch. Yo obtuve uno hoy. Cuando alguien come ahí, entonces ellos, del dinero que ustedes le dan, le envían a la iglesia el diezmo. Es un lugar en el 319 al oeste de la calle Jefferson. Me supongo que esa es la razón que Billy lo tenía puesto aquí. Es para que ellos lo pudieran ver. Eso está muy bien. Miren, hermanos, yo no sé cuál es su procedimiento en las reuniones de los hombres, no sé exactamente lo que hacen ustedes, o cómo llevan a cabo sus reuniones. Y si me salgo aquí del horario, bueno, fuera de la rutina regular, bueno, déjenmelo saber. Se propuso que esta noche, y yo pensaba, pues cené no hace mucho con nuestro muy amado pastor, el hermano Neville, y estaba hablando con él de algo que estaba en mi corazón. Y pensaba que si reuniéramos a un grupo de hombres y a los ministros, los que son aquí nuestros colegas del Evangelio y los hombres, podríamos hablarnos unos con otros en una manera que no hablaríamos ante el público porque somos todos y somos hombres, que entendemos como hombres, hombres cristianos. Y de esa manera, generalmente, en una congregación, en un grupo, uno dice algo y uno lo inclinará un poco de esta manera y otro lo inclinará de esa manera. Y entonces se sale completamente del contexto. Pero hemos venido esta noche para tratar de decirles lo que tengo en mi corazón concerniente a la iglesia y su lugar y su posición. Y luego, si terminamos a tiempo, les quisiera hablar solo un poquito sobre la palabra, si está bien eso, solo como para establecer eso. Así que primero traeremos la parte de nuestro negocio o la parte que me gustaría expresarles. Y me supongo que quizás ustedes se despiden a la hora normal, como a las nueve y media o algo así, como cada noche. Bueno, trataré de no retenerlos mucho tiempo. Mañana es sábado y es un gran día comercial, pero ahora tenemos que conseguir nuestros comestibles y lo demás. Le quiero decir al hermano Neville públicamente, mire, le quiero decir a cada uno de ustedes como si le estuviera hablando en particular a cada uno. Porque ustedes son un grupo que realmente pienso y creo y enseño que Dios ha colocado a los hombres en la jefatura de su iglesia, de su pueblo. Y es un, como yo estaba predicando allá, en donde el hermano Juni Jackson anoche acerca de que Dios fortificó a su pueblo con su palabra. Y fue una mujer que rompió esa línea y dio lugar al razonamiento y cuando lo hizo, Dios para siempre lo ha puesto para su, para que los hombres mantengan a su iglesia fortificada por la palabra. Miren, quiero animar al hermano Neville, solo hablándole un poco en particular. Yo me fijé anoche cuando el discernimiento me tocó dos o tres veces mientras estaba en el púlpito y yo me volteé porque estoy tratando de mantenerme tan alejado de eso como pueda hasta que me di cuenta lo que el sueño significa para mí. El de aquí no hace mucho, hace algunas semanas. Eso permaneció conmigo por mucho tiempo, lo conté aquí en la iglesia acerca, algo acerca del mensaje y el discernimiento y lo demás. Eso no, alguno estaba saliendo bien. En mi opinión, ese tiempo ya pasó. Y miren, pueda que esté equivocado en eso. Pero me fijé que el hermano Neville estaba algo agobiado y perturbado. Y yo solo quería que usted supiera, hermano Neville, que usted solamente está anticipando este compañerismo en eso. ¿Se han fijado ustedes lo que Satanás ha tratado de hacer en estos últimos días a los ministros que están asociados en este compañerismo? Solo deténganse por unos pocos minutos y piensen. Aquí está sentado el hermano Craze esta noche. Casi se mataba allá en la carretera, ¿ven? Y yo casi me volaba la cabeza con una escopeta, o mejor dicho, con un rifle, ¿ven? Satanás tratando de matarnos. Y ahí usted chocó y se pudo haber matado usted mismo y también a alguna mujer. ¿Ven? Solo son los ministros. Fíjense que es solo él, el grupo de los ministros. ¿Ven? Es Satanás. Y él está tratando de deshacerse de nosotros. Miren, estamos, comprendemos que no estamos reunidos aquí para hablar de alguna clase de negocio. Estamos reunidos aquí para hablar de Cristo y de qué agarrarnos, para aferrarnos y qué hacer para este tiempo presente. Y yo lo quiero animar a usted, hermano Neville, sea valiente. No importa lo que surja, lo que pase, lo que suceda, no deje que nada lo acose. Solo parece firme ahí como la roca de la eternidad. Y Dios hará que todo salga bien. Él le ha probado eso a usted. Por supuesto, eso le podría haber perturbado a usted. Eso podría haber matado a aquella mujer. Y eso hubiera estado en su mente el resto de sus días y hubiera causado un montón de cosas. Pero Dios todavía está en el trono. Él permite que esas cosas obren para bien. Él también nos podría haber matado a nosotros. Y así es que Satanás está combatiendo a la iglesia. Miren, cuando puse esa piedra del ángulo ahí aquella mañana, yo nunca pensé que sería un pastor. Eso no estaba en mi llamamiento en el principio. Y mi primer llamamiento fue para estar en el campo del evangelismo. Eso hace muchos años. Y empecé aquí en una carpa, ahí mismo al otro lado de la calle. Y yo recuerdo al hermano Roy Davis allá cuando su iglesia se quemó. Ese grupo de gente estaba esparcido con ovejas que no tienen pastor. No tenían un lugar a dónde ir. Y yo, el señor Istenberg, era el jefe de la policía en ese entonces y me llamó para que fuera allá y me dijo, yo, estamos aquí para ayudarte. Dijo, yo soy católico. Pero, dijo, esas personas, dijo, ellos probablemente no tienen ropa. Era durante el tiempo de la depresión. Dijo, ellos van a otras iglesias y se sienten fuera de lugar. Y ellos son buenas personas. Y yo conozco a muchos de ellos. Él dijo, Billy, si tú quieres empezar una iglesia, él dijo, quiero que sepas que te apoyaremos en cualquier cosa que podamos hacer para ayudarte. Y yo le agradecí por eso. Tuvimos un día de colecta. Primero la damos y le pedimos al señor. Y las personas venían a mí y querían construir una iglesia para así tener un lugar a dónde ir. Y decidimos este lugar. Y una noche como en esta época o un poquito después, en un pequeño montón de hierbas por aquí mismo y con agua en esa charca. Y esto había sido como un basurero. Bueno, el señor me habló definitivamente y dijo, construyelo aquí mismo, sin un centavo de dinero. Y entre nosotros teníamos como ochenta centavos o un dólar. Y eso es. Por supuesto, ustedes se reirían de eso ahora. Pero hermano, eso era bastante dinero en ese entonces. Cuando algún vecino cocinaba, una olla de frijoles invitaba al vecino, el cual no había comido nada por tres o cuatro días para que fuera y comiera un poco de ellos. Esos eran tiempos difíciles. Muchos de los jóvenes nunca han visto eso. Pero ese fue un tiempo difícil. He visto el tiempo en que se podía pasar en esta iglesia el plato de la ofrenda dos o tres veces y conseguir treinta centavos con el lugar atestado y rogándoles. Eso sería, uno probablemente conseguía treinta centavos y esa era una buena ofrenda. Ven, fue realmente un tiempo difícil. Y no teníamos nada con qué construir. Sin embargo, el deseo de la gente era de construir una iglesia para que pudiéramos tener un lugar a donde ir. Porque en aquellos días el mensaje, bueno, ustedes piensan que se piensa mal del mensaje ahora, pero lo deberían haber conocido en ese entonces cuando no haya nadie. Y luego, acerca de este bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y las bendiciones y las cosas en las que creemos y por las cuales nos paramos firmes. Así que en mi corazón yo hice una promesa a Dios que permaneceríamos aquí y construiríamos el tabernáculo. La mañana en la que pusimos la piedra del ángulo, él me encontró allí en una visión como a las ocho de esa mañana cuando yo estaba sentado ahí observando la salida del sol, justamente como en esta época del año. Y él me había dicho, después de que él me había encontrado ahí en el río, cuando el ángel del Señor apareció en esa luz y yo lo vi de lejos, parecía como una estrella y llegó exactamente donde yo estaba y aquellas notables palabras fueron habladas. Y así que entonces, me propuse entonces conseguir un lugar en donde la gente pudiera adorar. Miren, yo mismo pensé, no es para mí, no significa nada para mí. Sin embargo, cualquier cosa relacionada con Dios es parte de mí. No importa si es, cualquier cosa que es para los hijos de Dios es para mí, aunque sea mi deber hacer esto o hacer eso. Es mi deber el tener cuidado de la heredad de Dios sin importar donde ella esté. ¿Ven? Como por ejemplo, si usted dijera, bueno, como por ejemplo, si usted fuera un muchachito y diría, mi negocio es solo cortar la leña, no meterla a la casa, deje que Juan la meta, no importa si le cae nieve o si le llueve, deje que él salga y la recoja. No, es su deber como un hijo de su hogar el encargarse que esa leña no se moje por causa de su mamá. Ven, métala a la casa. Si dicen, bueno, Frank, debería haber ido a traer el agua. Ese no es negocio mío, pero si Frank no trajo el agua, es negocio suyo encargarse del agua. Eso es todo. Miren, así es como funciona y así es como funciona también en la familia de Dios. Si algunos de ellos, algunos de ellos dijeron, el otro no hace mucho, dijeron, deje de predicarle la manera que usted está predicando. Dios mío, usted va a arruinar a todo amigo que tiene y todo lo demás. Dijeron, deje eso en paz. Yo sé que eso está incorrecto, pero qué cosa. Eso no es negocio nuestro. Bueno, entonces, ¿de quién es negocio? Si eso está incorrecto, alguien lo tiene que hacer. Así que hagámoslo. Y de esa manera yo me siento respecto a la iglesia. Los programas de construcción y lo demás han subido y bajado, subido y bajado. Y ha habido pros y contras en cuanto a la construcción y lo demás. Uno la quería y el otro no la quería. Y esto, eso, uno, uno encuentra que es así. Uno encuentra eso mientras lidia entre ministros, entre hombres de negocio, entre elogias, a donde quiera que uno vaya, donde haya un grupo de hombres, uno encuentra diferentes ideas. Y así que, por lo tanto, tienen que tener una persona en la cual poner confianza y elegir esa persona y todos trabajar con eso. Así como en el ejército, ustedes tienen que tener, uno es el general, esa es la jefatura, el capitán dice esto, él es el capitán de aquel grupo, pero entonces el general puede cambiar las órdenes de él. Y el comandante general en jefe, por supuesto, es Jesucristo en la iglesia. Y sus ministros son sus capitanes de las compañías que lo están representando a él aquí en la tierra. Y ellos han tratado muchas cosas en el pequeño tabernáculo aquí. Y finalmente me mantuve callado en eso, solo para ver, después de haberlo construido, y entonces el Señor me llamó al campo hace como quince o dieciséis años y dejé la iglesia. Pero todavía no me puedo deshacer de ella. Siempre he mantenido mi nombre ligado a ella, para que yo pudiera tener voto. En alguna ocasión, si algo, errado empezar aquí, yo tendría el derecho de venir y poner el alto. Porque yo me he esforzado por muchos años detrás de este púlpito, diecisiete años aquí, para mantener la cosa recta, cuando toda clase de ismos y entradas y salidas, y toda clase de cultos, y al ser interdenominacional, todo lo que ha venido, vino en esta dirección. Y por la ayuda de Dios, nos paramos firmes aquí con el Evangelio sin adulteración. Ella todavía permanece igual esta noche, y así que nosotros, pero ha habido ocasiones cuando han tratado de vender esta iglesia sin que lo supiera, y todo lo demás como eso. Si mi nombre no estuviera allá, ligado a ella, bueno, de seguro sería, estaría en una horrible situación esta noche. No. Y no fui yo, sino que fue Dios, por supuesto que lo hizo. Y entonces, de la manera que la veo ahora, llegando al lugar en el que está, y estamos viviendo en una gran hora. Todavía me interesa decir algo acerca de esta iglesia. Ven, porque es, es una parte de mí. No importa si yo estoy aquí o no, todavía es una parte de mí. Y es mi deber tratar de que funcione limpiamente, claramente, y lo mejor que yo pueda para el reino de Dios. Y estoy muy agradecido que en estos días veo que ella tiene pequeños satélites, por lo cual estoy agradecido. El hermano Grace aquí, y su grupo en Sellersburg, y el hermano allá atrás, que acaba de tomar el lugar del hermano Snelling en Utica, y el hermano Rado aquí, y el hermano Junior Jackson, y esos preciosos hermanos, quienes son hombres finos, maravillosos hombres de Dios. Ellos predican este mensaje. Miren, ellos quizás, uno podría no estar de acuerdo un poquito sobre alguna cosa u otra. Eso solo es ser humano, aun entre el grupo de los ministros. Y si ministros tienen una pequeña diferencia, no habrá ni una, una sombra de diferencia en ello. Quizás uno podría decir, yo creo que el milenio vendrá, y Jesús estará sobre un caballo blanco. Y otro dice, yo creo que cuando él venga, él vendrá sobre una nube blanca. Bueno, mientras ellos crean que él viene, esa es la cosa principal. Ven, no importa cómo él venga. Solo ellos creen que él viene, y se están preparando para eso. Y de esa manera, miren, he tratado de encontrar, y he estado estudiando, miren, lo he dicho ante la congregación. He estado estudiando la iglesia primitiva, y he observado la manera en la que esos hombres ungidos prepararon la casa del Señor, y el orden de la adoración del Señor en la casa. Y eso me impresionó mucho, en gran manera. Y prediqué aquí hace tiempo, sobre el tema de Joel 2, yo os restituiré, dice el Señor, todos los años que se comieron la orida, y la langosta, y el revoltón, y demás. Y empecé a estudiar sobre eso, acerca de lo que esos hombres hicieron, y de la manera en la que ellos cuidaron de la iglesia, que Dios les había dejado para supervisar. Miren, vamos a empezar con la iglesia primitiva, y traer por unos cinco minutos lo que ellos hicieron, y luego les puedo mostrar la visión que yo tengo para el futuro. Miren, en el principio, la iglesia fue inaugurada en Pentecostés, y ahí el Espíritu Santo cayó sobre ellos, pues Jesús había escogido los doce, y uno de ellos había caído, y ellos habían escogido a Matías para que tomara su lugar. Y el Espíritu Santo esperó hasta que todo eso estuviera en orden antes de que llegara. Ellos tuvieron que escoger uno que tomara al Obispado de Judas, que cayó por transgresión para cumplir la Escritura. Y yo creo que todas estas cosas tienen un tiempo de demora, de espera, pero está esperando el tiempo para que sea cumplida la Escritura, hasta que todo esté correcto, todo esté en orden esperando. Muchas veces nos ponemos pacientes, impacientes, como un niño, nosotros con grandes, tenemos grandes expectaciones, y muchas veces nos adelantamos mucho, y eso, eso solo obstaculiza la obra, hasta que la obra nos alcanza. Ven, nosotros solo debemos avanzar reverentemente teniendo un propósito en el corazón de que Dios, si Él deseara usarnos de tal y tal manera, pero esperemos hasta que Él abra el camino, porque Él tiene que ir por delante de nosotros. ¿Recuerdan ustedes a David cuando iba a la batalla aquella noche? Él estaba preocupado acerca de esa contienda, y él se recostó debajo de esas balsameras hasta que oyó al Señor en el ruido de las hojas que iba por delante de él. Entonces se fue con valor, porque él sabía que Dios había ido por delante de él, y si nosotros tan solo hiciéramos eso, hermanos, sabiendo que la batalla debe venir, pero debemos esperar hasta que veamos la mano de Dios yendo por delante de nosotros para abrir el camino. Miren, yo me he fijado cómo es que las iglesias, el evangelismo, se empezó a esparcir por todas partes, y entonces tomaremos por ejemplo el Pablo, llegando a ser un gran misionero a nuestro pueblo. Nos damos cuenta que él iba a donde quiera, que el Señor lo guiaba, y él estableció a la iglesia, y era una nueva fe. Las iglesias de aquellos días, como las de Asia Menor y por toda Europa, ellas no creían ese mensaje. Y cuando él había predicado el mensaje, y muchos fueron convertidos a él, entonces no había nadie. Si él hubiera dejado a la gente en esa condición, ellos se hubieran extraviado de regreso a sus dioses paganos y al judaísmo, y a lo que fuera, porque la gente no tenía nadie que les enseñara. Los convertidos, ellos no tenían ningún lugar a donde ir. Así que Pablo estableció iglesias en diferentes partes de la nación. En cada una de esas iglesias, él dejó a alguien que estaba en orden, un hombre que era digno de confianza, un hombre que era conocido como un pastor, un ovejero, o un... Luego después de que esa iglesia entonces llegó a ser, otras pequeñas iglesias salieron de ella. Hombres jóvenes y ancianos se levantaron y formaron iglesias de esa. El hombre que estaba encargado de la primera iglesia era llamado el obispo. Y luego, los suyos que salieron de él, sus hijos, eran llamados ovejeros o pastores. Y entonces, ese grupo de pequeñas iglesias, todas regresaban a ese obispo. Como por ejemplo, en el tiempo de Ireneo, él continuó con esa misma cosa. Martín continuó con esa misma cosa. Policarpo continuó con esa misma cosa. Y así, sucesivamente, a través de las edades, ellos tuvieron eso. Y entonces, el apóstol de la iglesia, el apóstol, ese era él. Era Pablo. Y cuando Pablo partió, Juan se quedó encargado de la iglesia. Y cuando Juan partió, Policarpo se quedó encargado. Cuando Policarpo partió, Ireneo se quedó encargado. Y así, sucesivamente, Martín y los demás. Así siguió adelante, hasta que la iglesia católica romana rompió toda la cosa a pedazos. Y los temó, y los esparció. Y la oruga se comió esto, y el revoltón se comió eso, y lo demás. Se comió eso, y se comió eso, hasta que lo redujeron hasta el tallo. Miren, pero Dios prometió restaurar otra vez esa misma cosa. Yo creo, con todo mi corazón, que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que no hay, no hay mucho, que rompería esta cualquier, y mi interpretación de las Escrituras puede estar equivocada, que nada impediría a Jesús venir esta noche. Yo creo que lo poquito que resta, para ser cumplido, se pudiera cumplir antes que raye el alba. Y yo viera, y yo puedo estar equivocado en cuanto al tiempo de ese cumplimiento, pero está a la mano. Él, yo creo eso. Y recuerden, Pablo creyó eso. Juan creyó eso. Policarpo creyó eso. Ireneo creyó eso. Martín creyó eso. Todos los demás lo creyeron. ¿Qué si Dios le hubiera dicho a Juan, el revelador, mira, transcurrirán dos mil años antes de mi venida? Juan hubiera venido y le hubiera dicho a la iglesia, bueno, me imagino que más nos vale comer, beber y regocijarnos porque habrá muchas generaciones, ven. Jesús no viene por dos mil años, ven. Así que, ven, la iglesia hubiera sido negligente. No hubiera estado en línea. No hubiera estado esperando. Y después de todo, depende de la expectación de ustedes, si usted duerme en esa vigilia, ustedes despertarán con esa misma expectación, porque eso no los va a impedir en nada. Ustedes estarán ahí, justo a tiempo, de todas maneras, ven. ¿Ven lo que quiero decir? Miren, cuando San Martín despierte en la resurrección, San Pablo, todo el resto de ellos, será tan reciente para ellos como si hubieran estado en la batalla luchando, porque ellos murieron bajo esa misma expectación, esperando su venida, y habrá una voz que vendrá y resucitará toda la iglesia, ven. Ahí terminará todo. Así que no importa. Ven, le debemos estar esperando a él ahorita mismo. Aún no sabemos. Eso, eso posiblemente pudiera ser. Pudiera acontecer en cien años a partir de ahora. Pudiera acontecer en quinientos años, en mil años, en diez mil años. Yo no sé. Nadie lo sabe. Pero digamos, por ejemplo, que viviéramos cada día como si él viniera ese día. Ven, si nosotros viviéramos como si él viniera este día, cuando despertemos y dormimos y despertamos en la resurrección, será tan reciente como si nos acabáramos de dormir y nos acabáramos de despertar. La trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Ven, así que será así de reciente. Pero miren, hasta ese tiempo, hasta que él venga, queremos vivir cada día como si él pudiera venir en el momento que sigue, porque podría ser el fin de la vida de ustedes en ese momento. Usted no sabe cuándo usted va a partir. Estos pueden ser algunos de nuestros últimos respiros, los tenemos en nosotros ahora mismo. Así que ustedes quieren vivir como si así fuera. Pero miren, para avanzar más, tenemos que dejar huellas aquí, en las arenas del tiempo, para que otros las puedan ver. Si Pablo no hubiera seguido adelante de la manera que él siguió, entonces Juan no hubiera sabido cómo seguir. Si Juan no hubiera seguido adelante, Policarpo no hubiera sabido cómo seguir. Si Policarpo no hubiera seguido adelante, Ireneo no hubiera sabido cómo seguir. Si Ireneo no hubiera seguido adelante, Martín no hubiera sabido cómo seguir. Vean lo que quiero decir, cada uno tiene que dejar huellas en las arenas del tiempo. Bueno, si yo pensara que hubiera una denominación o algún otro grupo de creyentes que tuviera algo mejor de lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, yo hubiera querido unir este pequeño cuerpo con eso rápidamente. Yo he esperado, he anhelado, he estado bajo expectativa y he creído que uno grande iba a venir algún día. O quizás vendrá el gran profeta que he mencionado, Elías. Yo siempre he creído y pensado que quizás, quizás yo viviera para ver el día en el que yo pudiera ver el cambio. Cuando yo viera a esa persona levantarse en escena, entonces yo podría llevar a mi pequeña iglesia y decir, hermanos, ese es el hombre que hemos esperado, este hombre, él es aquel. Yo he esperado eso. Y si en realidad eso ha pasado, entonces estoy esperando para decir desde aquí arriba, hermanos, este es ese, viniendo de aquí. Ven, ven, y yo, yo quiero tener cuidado de que la iglesia permanezca así. Debo haber pisado algo o hecho algo y le dio mucho más vida a esa cosa. Así que, miren, me gustaría decir esto, que ahora que esta es una iglesia establecida, déjenme detenerme otra vez solo un momento. Cuando yo fui a Bombay, yo considero esa como mi reunión más grandiosa, debido a los efectos que tuvo en la gente. Y yo, si en África ellos dicen que 30 mil vinieron a Cristo en una sola vez, entonces hubo 150 o 200 mil que vinieron a Cristo en una sola vez, de ese medio millón que estuvo allí. ¿Qué podía yo hacer? No había nada que pudiera hacer. Tal vez digamos que quizás había, digamos que solamente hubo 100 mil de ellos. No había iglesia, nada que yo pudiera hacer. No había nadie a quien entregarlos. El mensaje que yo creo, yo, no había ni una sola denominación pentecostal que cooperara conmigo. Y todas esas almas probablemente se regresaron a los chiítas, a los jainos, al budismo, y todo lo demás de donde salieron. No había lugar en donde ponerlos. Miren, esa es una vergüenza, esa es una desgracia. Ven, porque yo no tuve cooperación debido a la posición que yo tomo. Ven, bueno, en África, yo fui ahí bajo los auspicios de la MADF, misiones africaneras de fe. Y cuando fui, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con ellos. Ellos, ellos bautizan a la gente en un bautismo trino, tres veces hacia adelante, y otro bautiza tres veces hacia atrás, una por un Dios, el Padre, la otra por otro Dios, el Hijo, la otra por otro Dios, el Espíritu Santo, y bautizando tres veces diferentes por tres dioses diferentes, y tales cosas como esas, y quizás la reunión en Durban, por no llevarla a cabo correctamente, y la gente viendo tales diferencias entre la fe pentecostal y lo demás. La gente no sabía qué hacer. Ellos no tenían lugar a dónde ir. Quizás, ¿qué si nosotros acabáramos de haber tenido un avivamiento aquí, hermanos? Permítanme ponerlo de esta manera. ¿Qué si apenas hubiéramos terminado con un gran avivamiento, y ustedes, hermanos, se acabaran de convertir, y no hubieran una iglesia de esta clase en ninguna parte del país, y yo hubiera sido el evangelista, y ahora yo estoy partiendo, y pueda que ustedes nunca me vean otra vez? ¿Quieren ustedes? Ustedes se sentirían como... Ustedes no sabrían qué hacer. Ustedes no pueden regresar a ese fango otra vez. Ustedes no pueden regresar ahí con... con sus esposas usando pantalocitos cortos, y a sus juegos de baraja y bailes y cosas como esas, y jamás estar satisfechos ahí otra vez. Ustedes han venido a vida. Ustedes se han elevado por encima de esa cosa. Ustedes han venido a un lugar que en vez de decir, este es nuestro credo, dicen, esta es la palabra de Dios, y ustedes ahora viven por medio de esto, lo que esto dice, y no lo que... Y ustedes van allá, y los escuchan, y los oyen ir allá, y jugar bunco, y que tienen un baile, y esto, eso, y lo otro, y un poco de mensaje que no tenía nada en él, acerca de algún alcalde, o algo así, que iba a ser reelegido, o alguna clase de asunto político, y lo cortan en 10 o 15 minutos, después que ustedes han estado sentados aquí, día tras día, y disfrutando grandes jubileos gastronómicos, de la palabra, y cosas así. Ustedes no sabrían qué hacer. Ustedes estarían tan agobiados con eso, a tal grado, que algunos de ustedes miembros laicos, se sentirían con deseo de empezar una iglesia, y empezar a predicarlo ustedes mismos, porque su corazón ardería por la palabra de Dios, y ustedes se compadecerían por la gente, que se sentía igual que ustedes. Miren, ¿no es eso correcto? Aunque ustedes supieran que Jesús viene, pensaran que viene mañana, sin embargo, ustedes querrían hacer algo wey. Por esa persona que son conciudadanos, del reino de Dios, para que se reunieran, ustedes querrían tener compañerismo con ellos. Eso es correcto. Así que, si es de esta manera, miren, yo creo, con todo mi corazón, que el Señor me ha ayudado, y me ha usado, para encabezar un gran avivamiento, uno de los más grandes, que alguna vez haya conmovido al mundo, desde los días primitivos, por todo el mundo. Nosotros sabemos eso. Eso es correcto. No había nada en aquel tiempo, y Él me encontró ahí, en el río, y me dijo que el mensaje que yo tenía, anunciaría la segunda venida de Cristo. Y me supongo que no hay nadie, aquí esta noche, que estuvo ahí aquel día, eso hace como 32 años, cuando esa luz apareció, y estaba parado ahí, mirándola, yo directamente, y cientos de personas estaban paradas ahí, mirándola, descendió, y esa voz habló. Años después, es extraño, que la cámara tome la misma fotografía, y que se mire de igual manera, exactamente lo que les dije, allá en el río. Miren, pueda que esté equivocado en muchas cosas, hermanos, pero yo no quiero ser un hipócrita, yo quiero ser honesto, y recto con ustedes. Y entonces, otra cosa, si me hubiera ido, ¿qué? Nosotros nunca hubiéramos construido una iglesia, aquí como esta. Es difícil saber que tuviéramos, ¿ven? si yo me hubiera ido. Pero el Dios del cielo, lo puso en mi corazón, el construir esta iglesia aquí. Y entonces, cuando él me llamó al evangelismo, hemos tenido pastor tras pastor, y lo demás, pero ahora nosotros tenemos, un precioso hermano aquí, quien es de la fe, y cree el mensaje. Tenemos otros hermanos aquí, que creen el mensaje, teniendo, ¿estoy hablando muy fuerte, hermano Biller? Muy bien, veamos. Sí, tú ven, conseguimos, conseguimos el material. Y miren, ustedes dicen, bueno hermano Brannan, si ellos no oyen estas señales y prodigios del gran Dios del cielo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, miren, ¿qué si San Pablo hubiera tenido esa misma idea? ¿Ven? ¿Qué? Pero no tuvo esa idea. Esos obispos permanecieron muy leales al mensaje, y ellos, y Pablo, de vez en cuando, después de hacer sus viajes, ustedes han leído en la Biblia, cómo él visitaba nuevamente a sus iglesias, hablaba con los pastores y con los obispos y los demás, y recibió socorro de la gente, y disfrutó, oh, de unos grandes momentos del compañerismo, igual que un avivamiento, o unos grandes momentos de jubileo, y el Espíritu Santo caía sobre ellos, y salían los mensajes. Miren, cuando él fue allá a donde Felipe, aún las hijas de él profetizaron y dijeron, hay cadenas y prisiones esperando a este, a nuestro hermano, cuando él llega allá. Él apenas había salido al patio, y allí venía a Gabo. Un profeta caminando miró al otro lado de la calle, y nunca había visto a Pablo antes, el superintendente general de todo ese grupo de iglesias por toda Asia, y él se encaminó hacia allá, y le quitó el cordón de su lado, con el que tenía amarrada su vestidura a todas sus manos, y dijo, así dice el Señor, cadenas y prisión le esperan allá a aquel que usó esto, ven, profetizando. Pablo dijo, lo sé, lo sé, pero no quebrante mi corazón ahora, déjeme terminar mi carrera. Él estaba cansado, él estaba acabado, y él estaba partiendo y dejando su obispado a Timoteo. miren, tenemos que pensar en la gente joven, nosotros tenemos niños, la mayoría de nosotros que estamos aquí somos hombres casados que tenemos hijos, bueno, ¿qué de aquellos que están creciendo? Ven, como yo solía protestar allá acerca de los que echaban esas redes al río y sacaban esas percas y las bebidas, los borrachos y los demás, yo los he visto apilados tan alto como este techo aquí, percas grandes y buenas tiradas allí, la peste se esparcía por todo el río, yo fui allá como un guardabosque para hacerlos que pararan de hacer eso, recibí una carta, déjelos en paz, ¿qué puede hacer usted? Eso pertenece a Kentucky, miren, el guardián de Kentucky no puede venir hasta aquí porque está fuera de su territorio, el guardián de Indiana no puede decir nada porque las aguas pertenecen a Kentucky, ahí lo tienen ustedes, no se puede hacer nada, yo dije, yo tengo un niño que está creciendo al que le gustaría pescar, bueno, tendrían su fotografía en el periódico si él pescara cualquier pescadito en 20 años a partir de hoy, si dejen que eso continúe así, esas redes trampas y todo lo demás y prácticamente ha llegado a eso ahora, ven, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que pensar en estos que están creciendo, así es que tenemos que pensar en los otros que están creciendo detrás de los otros, estos jóvenes y demás y en un lugar para nuestros hijos, nuestras hijas, nosotros no queremos que estén allá en el mundo en esas cosas como esas, queremos que esas niñas se críen como sus madres y tenemos que hacer los arreglos para eso y si no hay un mañana, no sabemos eso, si no hay un mañana, no hemos hecho nada más que estar en los negocios del maestro y ser encontrados en nuestro puesto del deber cuando él venga, ven, así que yo sugeriría esto, se lo sugerí al hermano Neville, sigamos adelante con esto como lo hemos estado haciendo, dejémoslo de la manera que está, estoy agradecido por estos ministros jóvenes, ven, en realidad en el día del juicio por todo este valle de por aquí no habrá ninguna excusa porque tenemos iglesias pequeñas establecidas en todas partes, puestos de avanzada, puestos donde escuchan esperando, anoche yo estaba en la iglesia de un hermano y pregunté si todos ahí estaban fortificados detrás de la palabra y toda mano fue levantada, miren, eso me hizo sentir bien, ven, miren, lo que yo pensaría sería esto, hermanos, que por ejemplo en la iglesia aquí, miren yo, mi ministerio tiene, según lo mejor de mi entendimiento, cuatro cosas que se pueden hacer y pueda que no sea ninguna de las cuatro pero es el único punto de vista del que puedo pensar, si ese que me habló allá en el río, si esto es todo lo que quedó para la iglesia gentil lo cual comprendemos que en Apocalipsis dice uno, dos, tres capítulos a la iglesia, la iglesia sube en el capítulo cuatro, ya no regresa más hasta el capítulo diecinueve, eso es después del periodo de la tribulación, cuando Dios llama a salir fuera a los judíos, eso es correcto, y como Enoch, él ascendió antes de que una sola gota de lluvia cayera a la tierra, él se había ido, entonces estableció la tribulación, ven, Noé estaba en el arca antes de que cualquier tribulación se estableciera, Lot estaba fuera de Sodoma antes que cualquier tribulación se estableciera, ven, y la iglesia se habrá ido antes de que se establezca cualquier periodo de tribulación, miren, durante la tribulación que habrá, la virgen insensata será perseguida por el dragón, arroja agua de su boca, lo cual significa multitudes y pueblos, ejércitos, que buscarán y tomarán a esta mujer, el remanente de su simiente, y la matarán, miren, eso será en el periodo de la tribulación, pero la iglesia se irá al hogar, miren, si, si eso acontece, si eso aconteciera mañana, no nos impediría seguir adelante hoy, hagamos que hoy cuente, miren, lo que yo pienso es que eso allá, que si ese ángel que me dijo esas palabras, dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para anunciar la primera venida de Cristo, ven, tu mensaje, yo iba a llevar este mensaje, y el mensaje será el precursor de la segunda venida de Cristo, bueno, si esto ha sido eso, entonces estamos muy, muy cerca, hermanos, porque la hora y la luz del mensaje casi se ha apagado, ¿se fijaron se fijaron ustedes cuando Pentecostés cayó y aquellos hermanos fueron llenos con el Espíritu Santo en Pentecostés, no pasó mucho tiempo hasta que el mensaje se empezó a opacar y ellos empezaron a establecer iglesias para estar encargados del fuerte para Cristo, esperando que él viniera, bueno, esa es la misma cosa que está sucediendo hoy, si la Escritura es verdad, yo restauraré, dice el Señor, todo lo que la oruga y el revoltón se han comido, miren, si esto es eso, si ese es el mensaje y que Dios me perdone, yo no lo sé, si esto es eso, entonces realmente el tiempo está a la mano porque el mensaje ha terminado y la otra noche yo estaba soñando que yo había ido a tener discernimiento donde una gran multitud de mis amigos habían reunido, miles de ellos, en una reunión, hubo un hombre que vino para recogerme y generalmente Billy viene para recogerme porque no habla conmigo y este hombre habló hasta por los codos y antes de que yo llegara allí toda la unción se había ido de mí para el discernimiento y entonces yo dije bueno, yo iré allá y le predicaré el mensaje diciéndole a esa gente no se metan con esas denominaciones y lo demás y salgan así de esa manera y cuando llegué a la plataforma eso se había ido de mí yo no sé lo que eso significaba pero yo seguía adelante yo sencillamente no sé pudiera ser el fin de mi camino pudiera ser la venida del Señor pudiera ser el cambio del día pudiera ser la venida de aquel poderoso si es que habrá otro además de lo que ya ha venido pudiera ser eso pudiera ser todas esas cosas de las que pudiéramos escoger y estando parado aquí esta noche ante Dios y ustedes hermanos yo no lo sé yo no pudiera decirles si lo supiera les diría o no lo mencionaría no diría algo como esto si no supiese por dónde si yo supiera por dónde iba la cosa yo lo diría pero no lo sé no lo sé estoy saliendo ahora para reuniones sin una pizca de dirección voy porque no me quiero quedar sentado allí sin hacer nada me gusta salir a los bosques como le gusta a cualquiera si estoy equivocado en esto que Dios me perdone hay tres cosas que me podrían suceder o es el fin de mi camino y que este otro venga he abierto el camino para que él se quede encargado porque recuerden que el que viene para predicar estará de acuerdo con la palabra restaurando la fe de los hijos hacia los padres pudiera ser el fin de mi camino pudiera ser que él está cambiando mi ministerio otra vez al evangelismo para ultramar o pudiera ser que él no me va a llamar más como evangelista y él me va a llevar a algún lugar el desierto para ungirme para enviarme como pienso yo que debe venir el prometido pudiera ser cualquiera de esas cosas yo no puedo seguir adelante así de la manera como he seguido porque soy la gente me ha creído yo yo tengo que decir esto lo digo ante los hombres la gente muchas veces me considera ser un profeta yo no me considero así a mí mismo no señor yo no me considero eso yo tengo yo no digo eso para ser humilde yo digo eso para ser verdadero yo no me considero a mí mismo ser un profeta del señor yo yo no tengo ese honor yo creo que el señor me ha usado en pequeñas cosas especiales para ayudar a poner quizás un fundamento para un profeta que vendrá pero un profeta no opera de la manera que yo opero miren ustedes saben eso un profeta no es un evangelista y un evangelista no es un profeta un pastor no es un evangelista y un evangelista no es un pastor pero Dios ha puesto en la iglesia primero apóstoles luego profetas luego maestros luego pastores y lo demás Dios los puso en la iglesia y Dios les dio un oficio pero la mañana cuando yo puse esa piedra del ángulo porque miren si ustedes son espirituales lo entenderán porque el clamor de la gente si pudieran abrir esa piedra o tomar el libro y leerlo dice haz la obra de un evangelista no me llamó a ser un evangelista sino dijo haz la obra de un evangelista porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que se amontonarán maestros teniendo comezón de oír y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas ven citó esa escritura y me dijo donde hallarla lo dijo tres veces y yo tomé la biblia y abrí donde él me dijo y ahí estaba y luego ustedes saben acerca de las dos cubetas de la unidad pentecostal y la asamblea pentecostal yo nunca las crucé plantea sus propios árboles justo donde estaban porque yo creo que ambas están erradas pero aparte de eso yo estaba en la cruz en la cosecha Dios respeta a cualquiera que sea sincero Pedro dijo eso él percibió que Dios no hace excepción de personas llamando a todas las naciones cuando estaba en la casa de Cornelio cuando ellos recibieron el Espíritu Santo como lo recibieron ellos al principio ven Dios no hace excepción de personas vemos una persona profundamente sincera puede estar sinceramente errada pero si él es sincero Dios lo guiará a la luz en alguna parte él vendrá a ella porque Dios está obligado a hacer eso y pensamos acerca de la venida del Señor que es una una cosa muy grandiosa y en cuanto ha salido el mensaje recuerden que hay un grupo predestinado para estar aquí cuando el Señor regrese y pudiera ser no más de una docena ven no lo sabemos pudieran ser cien millones pudieran ser diez mil pero si los predestinados oirán el mensaje y lo creerán si es el mensaje enviado de Dios lo cual creemos que si lo es miren aquí estamos nosotros entonces aquí al fin del tiempo cuando si Dios si me llamó miren escuchen esto no debe ser repetido si él si me llamó para ser su profeta entonces ciertamente no estoy ejerciendo el oficio de un profeta los profetas no evangelizan un profeta se esconde en el desierto solo con Dios hasta que él recibe exactamente y directamente lo que Dios quiere que él haga y él sale a grandes pasos y da su mensaje y regresa al desierto él no es un evangelista llevando a cabo reuniones y consiguiendo cooperaciones y todas esas cosas que hacen los evangelistas él lo enseña como los evangelistas él tiene así dice el Señor y así es y eso es todo él lo da lo arroja y deja que las astillas caigan donde caigan y luego se va otra vez nadie sabe donde él está y él está aislado en alguna parte miren yo no puedo o si él me ha llamado para hacer eso yo no puedo ser un evangelista y si él me ha llamado para ser un evangelista yo no puedo ser un profeta miren ¿entienden lo que quiero decir? yo no sé qué hacer lo he hecho reverentemente cuando él primero me dijo acerca de que tomara la mano de las personas llorara por ellas y luego conocería los secretos de sus corazones y todas estas cosas diferentes y hermanos eso es infalible ustedes saben que esa es la verdad cada uno de ustedes lo sabe ¿ven? y como él me dijo que eso explotaría por todo el mundo y así ha sucedido exactamente toda nación bajo los cielos lo ha escuchado por donde quiera periódicos grabaciones en cinta por donde quiera yo no sé cómo se ha hecho pero de todo el mundo llegan cartas y personas de lugares muy allá en Tailandia y los otentotes allá metidos en lo remoto como esos misioneros han entrado allá en lo remoto con esas cintas y están dando esa interpretación de la palabra y ahora oímos de todo el mundo ven de alrededor del mundo miren ellos la iglesia está predestinada universalmente por donde quiera estarán dos en la cama dos en el campo ven toma a uno y deja al otro miren siendo que he hecho la obra de un evangelista y aquí está mi súplica si eso le agrada a Dios y si he hecho la obra bien confiando que lo he agradado a él pidiendo perdón por todos mis errores entonces él quizás me esté llamando del campo del evangelismo para ser su profeta entonces si así es dejaré el evangelismo pero si él me llama a ser un profeta yo no puedo ser un evangelista si voy a ser un evangelista no puedo ser un profeta estoy mezclando los dos oficios eso es lo que siempre me ha inquietado parado en la plataforma nunca ha sido efectivo próspero Dios lo ha usado pero yo nunca he pensado que es su voluntad directa ha sido su voluntad permisiva parado en la plataforma una visión o dos casi lo deja a uno sin sentido ven y entonces si uno le dice a esta persona como enmendarse y que haga y entonces la siguiente persona que se para ahí está esperando la misma cosa y uno no lo puede decir a menos que algo le diga que se lo diga y entonces la otra gente siente como que uno es un traidor o uno que se ha descarriado o un demonio o alguna cosa así porque uno no les dice a ellos lo que ellos quieren saber ven ese no es el oficio de la manera que un profeta obra un profeta se queda allá hasta que sale a grandes pasos directamente al hospital o a donde sea que vaya con así dice el señor y lo dice y se regresa otra vez a grandes pasos él de ninguna manera es un evangelista él no lleva a cabo reuniones ni discute cosas él tiene la palabra del señor para cualquiera a quien él es enviado si él es enviado a la casa blanca él va a grandes pasos y se presenta frente a la casa blanca y dice así dice el señor si es enviado al gobernador del estado quien quiera que sea es así dice el señor él no malgasta el tiempo con un grupo de iglesias tratamos de hacer que ellas vengan y reciban la palabra ni predique esas cosas como los evangelistas él no es un evangelista así que ven ustedes hermanos esa es la razón que yo no me llamo a mí mismo un profeta yo ni siquiera estoy en el oficio de uno ven miren entienden lo que quiero decir miren podríamos continuar en esto por largo tiempo pero espero que no tomar demasiado de su tiempo para poder llegar a una pequeña porción de esta palabra que quiero leer esta noche miren aquí está lo que estoy haciendo yo nunca he pensado que yo debía vivir en Indiana soy un soy un vagabundo yo no yo voy a un lugar y pienso iré allá y me establecería allí esto es no lo puedo hacer cuando voy a algún otro lugar yo pienso iré allá cuando lo hago mi esposa me llama ¿cuál es esa canción que cantan de vientos inquietos? ustedes la habrán oído me supongo la mayoría de ustedes la habrán oído cantar bueno así es como ella me llama vientos inquietos cuando llego allí yo pienso que cosa tengo que ir a casa tengo que ver a mi esposa y a los niños yo sencillamente tengo que ir a la iglesia una vez más y predicar cuando llego allí y vengo y predico una vez beso a mi esposa y abrazo a todos los niños salgo del patio a cortar la grana y un avión pasa por arriba me detengo y me seco el sudor de mi cara y me quiero ir a mí me tengo que ir a otro lugar bueno yo pienso que tengo que ir allá y yo yo voy para allá y predico allá por un tiempo miro alrededor y allá va pasando otro por arriba me tengo que ir a mí ven no hay lugar donde establecerme yo no lo puedo hacer soy inquieto cambio de lugar a lugar es algo no lo puedo evitar es algo en mí y yo sé que lo debo hacer miren con la iglesia en su presente estado me sentiría horrible irme de aquí y pienso en todos ustedes hombres sentados aquí con los cuales creo que pasaré una eternidad allá en la gloria tenemos buenos hombres buen material personas sensatas e íntegras recientemente hubo un avivamiento que surgió en la iglesia aquí entre la gente el espíritu vino entre ellos y empezó a repartir dones yo observaba eso para ver si eso entraría en fanatismo cada vez que se empezaba a mover en esa dirección el espíritu lo frenaba y lo regresaba de nuevo a aquí yo pensé al abajo hacia el señor solo mantenga su lugar ahí eso está bien miren estos son mis pensamientos si si fuera posible que cuando yo empiezo a ir a alguna parte yo no sé a donde voy pero no me puedo quedar aquí sin hacer nada y no me voy a quedar aquí yo sencillamente no me puedo quedar aquí tengo que ir a algún lugar y yo probablemente no me quedaré ahí sino unos pocos días y me estaré yendo a algún otro lugar yo tengo que ir a algún lugar yo no sé a donde voy tampoco Abraham sabía a donde iba él solo cruzó el río y emprendió su jornada eso es todo yo pienso que lo que debemos hacer aquí en este tiempo presente yo creo que necesitamos una iglesia yo pienso yo pienso que la casa de Dios usted dice bueno ¿por qué poner todo ese dinero en eso si el señor va a venir? bueno ¿de qué provecho es el guardar dinero si el señor viene? ven y si la gente hizo designó el dinero para la iglesia es nuestro deber con el 100% de votos que yo recogí aquí esa noche de construir una iglesia así que construyanla yo diría construyanla sí señor yo nunca he expresado esto antes pero lo quiero expresar delante de usted de los hombres no quería tener a las mujeres aquí porque una se inclina de esta manera y de esa manera miren estoy tratando de decir a usted la razón por la cual yo lo quiero hacer yo pienso que si el señor viene la próxima semana empecemos la iglesia esta semana seguro que sí demostrémosle a él parémonos en nuestro puesto del deber sí señor y entonces si nosotros cuando la iglesia sea construida porque digamos que él esté que si él viene en 10 años a partir de hoy que si él viene en 20 años o que si él viene en 100 años lo que sea cuando él venga eso no importa nosotros sabemos que él vendrá por nosotros antes de ese tiempo porque no podemos vivir 100 años más él vendrá por nosotros pero tenemos que dejar al partir huellas detrás de nosotros entonces yo he pensado esto ¿por qué entonces no dejar a la junta directiva de la iglesia aquí hablándoles ahora a ellos que construya esa iglesia edifíquenla aquí háganla agradable y un lugar agradable donde la gente pueda venir yo sugeriría que el hermano Nevin sea el pastor de la iglesia siempre cuando la iglesia sugiriera que él sea el pastor ese es el voto de la iglesia mientras él retenga ese puesto del deber y permanece con la fe y quiera venir y sienta la dirección del señor entonces es la dirección del señor que él permanezca si la congregación vota lo mismo entonces yo diría que cada uno de estos hombres que están aquí estos otros hombres como el hermano Craig y el hermano Junior y todos ellos mientras que ellos piensen que su deber esté en ese puesto y estén asociados aquí juntos ustedes no pueden ir allá y reunirse con los metodistas y ustedes no tienen compañerismo con ellos o con los bautistas ustedes empiecen a hablarles acerca de hablar en lenguas y el bautismo en el nombre de Jesús y ellos los echarían a ustedes así de rápido eso es correcto si ustedes se sentaran ahí sería como una una paloma entre un montón de cuervos ustedes no tendrían compañerismo en el absoluto su dieta miren no me estoy burlando de los metodistas y los bautistas recuerden eso no estoy diciendo eso solo estoy haciendo una comparación hay muchos de esos metodistas y bautistas que son buenos hombres hombres piagosos pero estoy hablando acerca del compañerismo ahí está el hermano ¿cuál es su nombre? el que está allá atrás esta noche el evangelista sentado allá atrás el hermano J.T. Parler el hermano Biegler creo que este hermano sentado aquí algunos de ellos muchos de ustedes aquí son hombres de Dios con un llamamiento en sus vidas ustedes pueden estar haciendo algo no nada más se queden sentados sin hacer nada hagamos algo si ustedes solo logran que una sola alma se salve que se salve de igual manera es para cada uno de nosotros miren yo pienso que esta iglesia si ustedes hombres salían cuando construyan esta iglesia háganla como sucede y que el hermano Neville aquí sea como el anciano mayor entre ustedes ¿ven? y algunas veces ustedes tienen una pregunta que no pueden discutir allá con su iglesia entonces tráiganla aquí al hermano Neville y todos ustedes discútanla juntos si hay si ustedes ahí no pueden llegar a alguna decisión yo pasaré por aquí muy pronto y entonces todos nosotros nos reunimos para eso y entonces allí denle instrucción en su propio grupo a otros ministros a hombres que ustedes ven que tienen un llamamiento en su vida para el ministerio instruyan a esos hombres jóvenes tráiganlos aquí al anciano todos ustedes reúnanse en una reunión ministerial y ahí enseñen las cosas más profundas de Dios no se vayan a un mal extremo mantengan a alguien en el cual puedan tener confianza para que sea como un líder para ustedes y entonces algunas veces si ustedes no lo ven exactamente de la manera que lo ve que es eso está bien de todas maneras ustedes están en la fe solo sigan adelante quizás entonces cuando nos reunamos todos juntos oraremos el discernimiento de Dios bajará y Él mostrará exactamente lo que es ven ustedes y nos dejará saber exactamente cómo hacerlo y allí las iglesias pueden ir a oír instruyendo a un grupo de hombres y si yo estoy en la obra evangélica en algún lugar hay lugares donde los pueda colocar a ellos por todo el mundo que si yo estuviese en India si regresara a India y ahí yo le dijera a esa gente quizás hubiera miles me quedara ahí por una o dos semanas y vieran el ministerio lo amaran creyeran que es la verdad salieran del paganismo ahí yo tendría y quizás en dos o tres semanas cuando yo estuve ahí únicamente dos noches y quizás cien mil se convirtieron a Cristo sin lugar a donde ir al día siguiente tomé un avión y emprendí el viaje a Roma y luego los Estados Unidos dejándolos como ovejas puestos entre lobos que si yo tuviera un grupo de hombres hombres jóvenes instruidos en el mensaje ven para así decir miren esperen un momento antes de que yo me vaya de aquí vamos a poner en orden estas iglesias va a venir un hombre al que ya le he telegrafiado y ellos tienen el dinero están en camino hacia acá ahora mismo para encargarse de esto un buen hombre hay dos o tres hombres jóvenes con él quienes serán sus ayudantes y asistentes y una iglesia de esta fe podría ser establecida ahí la cual sería un puesto de avanzada en India un puesto de avanzada en Alemania un puesto de avanzada en Suiza bueno ahorita mismo los deberíamos haber tenido en todas las naciones en donde yo he estado y el mensaje entonces de ahí sale otro de otro sale otro ¿ves lo que quiero decir? miren mañana en la noche o pasado mañana en la noche ustedes verán a Matzon Bosé que vendrá aquí el cual es mi amigo verán lo que un pequeño sueco lisiado hizo allá en Tanganyika él entró ahí y miren Matzon Bosé es un buen hombre pero no cree en la pena que nosotros creemos lo he sacado y llevado y lo he atado de tal manera con la escritura le dije Matzon está correcto yo dije mira Matzon tú no crees eso o de otra manera lo aceptarías bueno hermano Brana yo creo que lo que usted dice es la verdad entonces ¿por qué no lo aceptas? ven se lo dije directamente y él luego tan pronto como él tiene una oportunidad de salirse se va ven pero solo observen lo que ese hombre hizo allá en sus misiones únicamente un solo hombre porque él pudo comunicarse con Chicago y llevarse a Burton y a todo el resto de ellos y enviarlos allí de esa manera y empezar a hacer la obra hasta que ahora están aumentando a decenas de millares de un solo avivamiento pequeño no un hombre con dones sino solo un hombre que tuvo el suficiente valor para ir allá y empezar ¿qué se podría haber hecho bajo esto? hubiera el estado llegando a los millones seguro hemos perdido ese tiempo esa sería mi sugerencia miren recuerden al hacer esto se darán cuenta que quizás habrá ocasiones en las que no estén de acuerdo con el hermano fulano de tal no estarán en acuerdo aquí y recuerden que mientras ustedes lleguen al punto en el que digan bueno porque él no lo cree exactamente como yo 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 no voy a tener entonces algo anda mal con ustedes no algo anda mal con el otro individuo sino algo anda mal con ustedes cuando hermanos que se están tratando de mantener juntos esta es la cosa nosotros los Branham éramos nueve y peleábamos como perros domesticados pero después de todo cuando acabamos de pelear nosotros todavía éramos Branham uno sabía que el otro era un Branham y yo sabía que él era un Branham y él sabía que yo era un Branham ven pero nos peleábamos ustedes hacen eso en su familia pero ellos todavía son sus hermanos y de esa manera es pudiéramos estar de acuerdo eso está bien pero nosotros todavía somos uno somos uno en Cristo es que nosotros creemos este mensaje y permanezcamos con él y yo creo que eso es lo que debemos hacer para seguir adelante hasta que Jesús venga y eso es lo que yo quería decir respecto a eso y yo creo que si ustedes tuvieran como por ejemplo ven ustedes tienen que estar entusiasmados con ello si ustedes no están entusiasmados entonces algo anda mal algo anda mal ustedes tienen que no decir bueno el mes pasado yo estaba muy entusiasmado pero yo no sé ven entonces algo anda mal en algún lugar ustedes tienen que estar entusiasmados todo el tiempo ven y sencillamente sigan peleando es el diablo tratando de agarrarlos como a mí siempre me agradó nuestro último presidente el señor Eisenhower yo tuve una gran admiración por el general Eisenhower él dijo cuando estábamos peleando él dijo había muchas veces que cogíamos una bala y la metíamos en el rifle y tirábamos del percutor y disparábamos y fallaba no disparaba dijo no nos dábamos por vencidos dijo si metíamos otra y también fallaba él dijo no nos dábamos por vencidos dijo seguíamos probándolas hasta que una disparaba eso es esa es la manera de ganar la guerra sigan tratando metan una bala y disparen ustedes tienen un propósito un blanco al cual pegarle y si ese no dispara pírenla y metan otra y traten otra vez metanla y traten otra vez hasta que una dispare hay una ahí que está buena y una de ellas disparará y de esa manera lo tenemos que hacer nosotros seguir disparando disparando hasta que algo suceda ¿qué estoy haciendo yo? estoy disparando ahorita estoy saliendo de aquí aún sin saber sin ninguna dirección una responsabilidad millones de personas mirándolo a uno ¿qué va a hacer usted? ¿cuál es el próximo paso? algunos piensan que estoy muerto algunos piensan esto aún con ese rifle explotó el otro día dijeron que yo estaba tratando de cometer suicidio todo desayéndole ¿ven? por todo el país y todo ¿ven? pero uno se tiene que enfrentar con todo eso entonces uno tiene la carga de la gente y solo imagínense que si Dios les pusiera en ustedes que conocieran el corazón de las personas con las que estuvieran hablando piensen en eso ¿ven? hermanos quizás yo sé que ustedes tienen cargas pero no entienden y además de eso aquí uno tiene la responsabilidad ustedes dicen bueno eso debe ser fácil para usted hermano hermano cualquier cosa que usted hace yo sencillamente se la hice no él no me la dice yo me tengo que esforzar así como ustedes se tienen que esforzar y aún mucho más seguro yo me tengo que esforzar mucho más de lo que ustedes se tienen que esforzar y se va a requerir más de mí donde ustedes tienen que responder por una iglesia donde ustedes tienen que responder por su familia o solo quizá por ustedes mismos ¿ven? hay millones de almas por las cuales yo tengo que responder y yo tengo que saber mis pasos y si Satanás los está golpeando a ustedes debido a una sola alma o por unas pocas almas que ustedes obtendrán ¿qué de esto? donde millones están colocadas en orden ¿cuántas bombas más él está arrojando ahí? ¿ven? así que ustedes tienen mucho que recordar hermanos eso con razón a veces me pongo nervioso seguro pero miren estoy peleando ahorita mismo mete una bala si dispara ahí está si no dispara no voy a desistir yo tiraré esa porque no sirve y trataré otra una de ellas va a disparar eso es todo una de ellas va a disparar en cualquier momento entonces yo yo quiero estar en el blanco para que cuando si dispare daré en el objeto al cual le estoy disparando y yo ustedes saben lo que quiero decir estoy seguro ¿ven? hay algo en algún lugar estoy saliendo para esas reuniones sencillamente yendo a todas partes no es mi intención de enseñar estas grandes cosas que les enseño a ustedes recuerdan lo que fue ese sueño del cual recibí la interpretación regresa y almacena el alimento ¿dónde estaba el almacén? en ese tabernáculo ¿dónde haya algo semejante en la nación o alrededor de aquí en alguna parte que se compare con el mensaje que nosotros tenemos? miren por supuesto nuestros hermanitos aquí que están por aquí estas otras pequeñas iglesias son parte de nosotros nosotros somos uno ¿a dónde irían ustedes para encontrar eso? muestren una comparación a eso en algún lugar si ustedes salen a los credos denominacionales ustedes saldrán alejándose del nombre del Señor Jesús ustedes saldrán alejándose de estas otras cosas ¿ven? y aquí es en donde el alimento ha sido almacenado bueno un solo mensaje que les predico aquí a todos ustedes miren les he estado predicando de una a seis horas en un mensaje bueno si yo tuviera que usar uno de esos mensajes me tomaría una semana para tomarlo solo una porción aquí y una porción allí ven ¿por qué ha sido almacenado aquí? está en cintas irá por todo el mundo en las cintas donde la gente en sus casas esas cintas caerán ahí mismo en las manos de los predestinados de Dios él puede dirigir la palabra él dirigirá todo exactamente en su curso esa es la razón que él me envió de regreso para hacer esto almacena el alimento aquí él me prohibió ir a ultamar el hermano el hermano Gumbay dijo bueno venga vamos usted tiene una sola noche de reunión pero nosotros lo llevaremos en un viaje turístico por todo alrededor de la nación que es de la manera que vi al hermano Fred y al hermano Banks tratando de ir yo dije yo no iría de esa manera ven eso demostró que había algo más he proseguido a la meta ahora pero no sé por cuál dirección ir pero hay municiones tiradas por todo alrededor de mí me llamó él de regreso al evangelismo me ha llamado él a las misiones extranjeras me ha llamado él para ser su profeta debo pastorear en algún lugar lo que sea que debo hacer me mantendré echando balas y tirando del gatillo una de ellas va a disparar pero no me voy a quedar sin hacer nada y mirar y decir señor pon tú la bala en el rifle yo voy a poner la bala en el rifle y apretar el gatillo por mí mismo dejaré que el dispare él es el que se encarga de eso que yo solo siga yendo hacia adelante cuando yo salga ahora a estas reuniones únicamente estoy saliendo yo no sé eso yo quizás no diga nada acerca de estos mensajes como los predico aquí quizás no tenga ni una sola noche de discernimiento yo no sé yo solo voy sin saber lo que voy a hacer yo no pudiera decirles yo solo voy y eso es únicamente y eso es lo que ustedes tienen que hacer ustedes tienen algo en mente la gente aquí quiere una iglesia construyanla tan rápido como puedan erijanla consigan sus maestros y los demás ustedes hermanos allá con sus iglesias pequeñas y ustedes quieren ustedes están haciendo una obra Dios los recompensará por eso salgan allá prediquen hagan todo lo que puedan reúnanse todos ustedes ustedes los hombres y tengan reuniones y hablen de las cosas profundas de la escritura y oren no no solo vengan aquí a reunirse a menos que solo vengan para una reunión de oración oren allá en secreto quédense en el lugar vayan a sus recámaras escóndanse en algún lugar y arrodíllense y permanezcan delante de Dios y quédense ahí entonces ustedes se dan cuenta que parece que algo está surgiendo o ustedes sigan avanzando y ustedes se dan cuenta que eso se sale un poquito de la palabra entonces tengan cuidado no importa cuan bueno parezca deténganse ahí mismo un espíritu errado los ha tocado ustedes porque el mensaje de este día es la palabra ven no ven si ustedes dicen oh que cosa hermano déjeme decirle esto y eso bueno fue la donde tal se puso de pie la otra noche y esto y lo otro sucedió de esa manera obsérvenlo obsérvenlo de cerca no renuncien a nada solo esperen y vean como actúa eso y luego tráiganlo a la palabra y vean como se compara con la palabra entonces si se compara con la palabra y todo está bien denle gracias a Dios y sigan adelante ven mientras que eso permanezca en la palabra esa es mi opinión lo que yo creo que ustedes deberían hacer hermano Neville hermano Rado hermano Kreis y hermano Beeler y todos ustedes hermanos aquí Juni en donde sea que te encuentres y el resto de ustedes hermanos que Dios los bendiga ricamente yo veo a Terry Lynn Charlie Cox David muchos de ustedes jóvenes aquí que Dios los unja hermanos como me gustaría coger un puñado de ustedes para que estén en el evangelismo y ponerlos en algún lugar ¿ven? sabiendo que ustedes han venido a esto ustedes pueden permanecer firmes y saber el mensaje y procurar con diligencia presentarse aprobados si ustedes sienten un llamado en sus vidas yo veo a dos o tres jóvenes cuatro o cinco sentados en otra fila por acá a eso me estoy refiriendo ustedes están jóvenes yo me estoy envejeciendo el hermano Neville se está envejeciendo somos hombres de mediana edad si el tiempo continúa vamos a salir de decenas después de un tiempo ustedes tienen que ocupar nuestro lugar ¿ven? y así que ver ustedes y entonces quizás en aquel día esto habrá crecido aún más si hay un mañana pero mientras haya un día hoy trabajemos mientras que es de día tal vez el mañana nunca llegue si llegue estemos preparados para él ¿ven lo que quiero decir? miren eso es lo que pensaría para ustedes ¿no sería maravilloso ver al hermano de allá de Utica el hermano Kreis a todos ustedes a los otros hermanos aquí juntarse reunirse llegar a una decisión ustedes ministros sentarse juntos y discutir cosas ustedes tienen que tener compañerismo en algún lugar tienen que tener alguna razón por la cual reunirse por la cual juntarse todos ustedes reúnanse como un grupo de hombres y crean unos y otros y así de esa manera y discutan estos problemas y reúnanse quizás una vez al mes únicamente los ministros reúnanse en algún lugar en una de sus iglesias siéntense ahí y discútanlo y háblenlo cada uno de ustedes pastores y evangelistas y lo que sean ustedes y entonces algún gran problema surge y ustedes no lo pueden arreglar entonces si soy llamado al campo del evangelismo yo no sé si seré llamado allí si es que soy llamado allí ustedes saben que yo estaré regresando constantemente todo el tiempo y entonces si ustedes tienen esas cosas entonces cuando yo regrese aquí bueno nos reuniremos y nos sentaremos allí si uno de ustedes tiene un llamado en su vida no tendremos entrevistas privadas y cosas así como las que hemos estado teniendo solo nos reuniremos y permaneceremos ahí hasta que recibamos así dice el señor y si se puede poner en orden a los predicadores y que él ande correctamente miren lo que él va a hacer él va a influenciar aún eso solucionaría cientos de estas cosas a las cuales repetidamente estamos atendiendo ven ustedes ustedes tienen que entrar en un sistema el sistema de Dios como Getro le dijo a Moisés bueno tú no puedes atenderlos a todos ellos y Dios puso ancianos allá 70 de ellos y tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre esos 70 ancianos y ellos profetizaron y eso no debilitó en nada a Moisés eso lo fortaleció él tenía tanta profecía en él como tenía antes de que ellos tomaran el espíritu de él para profetizar ven él solo los separó dijo mira Moisés déjalos a ellos juzgar las cosas pequeñas pero cuando se refiera a las cosas mayores tú entra con ellos y ayúdalos de esa manera miren esa es la manera esa fue la manera de Dios allá en aquel entonces esa fue la manera de Dios en la edad primitiva de la iglesia y yo creo que es la manera de Dios ahora eso es correcto para que nosotros lo hagamos así así que hagámoslo solo dejemos de hablar acerca de ello y hagámoslo eso es todo lo podemos hacer por la gracia de Dios ¿no lo creen? ahora veamos ahora veamos oh ya empleé todo mi tiempo pero Billy escribió una nota aquí esperen solo un momento y veré lo que dice soy de New Albany hija Grace hospital memorial se quebró su brazo quiere oración por ella T-R-O-U-B W-C Trobe algo así oremos por esta jovencita nuestro padre celestial mientras estamos hablando ahora yo estoy pensando que quizás cuando Ireneo miraba a su pequeño grupo de hombres quizás era un grupo mucho más pequeño que el que está aquí esta noche y ellos no tenían asientos en donde sentarse se sentaban en losas frías y ellos se sentaban ahí y él les hablaba esos hombres salían aunque sabían que al salir podrían ser alimentados a los leones cortarles sus cabezas pero la fe de nuestros padres todavía vive a pesar del calabozo el fuego y la espada yo te doy las gracias por estos hombres señor yo pido que tú los bendigas ahora yo bendigo a cada uno de ellos en tu nombre que tú los guardes en la fe que una vez fue dada a los santos que ellos nunca se desvíen de ella y que de este grupo tú envíes pastores maestros evangelistas oh Dios concédelo y que ellos se queden encargados del fuerte en todas partes en donde sea que ellos estén que trabajen continuamente hasta que Jesús venga y ahora padre yo pido por cada una de estas peticiones que han llegado aquí esta noche y pido que recuerdes a esta pequeña damita aquí que se acaba de quebrar el brazo que el poder del Dios Todopoderoso la sane y la haga sentirse saludable con sed de lo Señor yo pido que tú la ayudes y la bendigas bendice a sus amados por haber llamado y que el poder que resucitó a Jesús del sepulcro resucite a esta niña que su brazo sane todas estas peticiones que fueron mencionadas esta noche ese pobre muchacho acostado ahí que tiene ese oí al hermano anunciarlo que la enfermedad de Hawking lo ha comido hasta que su cara está quemada con el radio y cosas así que le están dando Dios sé misericordioso con ese muchacho permítele vivir pensamos en ese hombre que no se preparó para encontrarse contigo y ha partido su esposa con la cabeza aplastada el hijo adoptado todos estos otros la hermana Bruce acarriando esa agua ella está envejeciendo Padre y ahí ella se quemó sus brazos y por todo su cuerpo oramos por ella ella probablemente está hospitalizada y nosotros pedimos que tú la liberes y la saques de ahí concédelo Padre pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo amén miren les quiero preguntar algo y preguntarles si si ustedes creen que tenemos tiempo para una pequeña porción de la palabra tienen tiempo solo por miren yo sé que es un poco tarde pero yo tenía una cosita aquí de la que yo pensé hoy que me gustaría hablar solo por un momento y que quizás les ayude y yo pensé que primero les anunciaría esto miren está en esta cinta y si alguien alguna vez se quisiera refirir a ello Jim la tendrá ¿ve? acerca de lo que yo pienso que se debería hacer y miren lo que se debe hacer para los para ustedes hermanos miren saben ustedes que cuando aquellos hombres antiguos salían algunas veces había únicamente como unos seis u ocho de ellos juntos y ellos sacudían la región bueno saben ustedes que cuando Aquila y Priscila estaban en aquel gran avivamiento que Apolos estaba llevando a cabo allá había solamente como seis u ocho hombres y mujeres en ese grupo toda esa iglesia consistía de seis u ocho y ellos sacudían la región bueno saben ustedes que cuando Aquila y Priscila estaban en aquel gran avivamiento que Apolos estaba llevando a cabo allá había solamente como seis u ocho hombres y mujeres en ese grupo toda esa iglesia consistía de seis u ocho ustedes tienen cinco o seis siete veces más aquí esta noche que lo que ellos tenían en ese entonces como ustedes saben Jesús únicamente tenía doce apóstoles nosotros siempre estamos pensando en algo grande pero Dios no lidia en esos grandes números es en esos grupitos pequeños en donde Él lo consigue ven ustedes miren por toda la edad en cualquier tiempo en el que Él alguna vez se encontró con el hombre fue en grupos pequeños ven y habló con ellos y los ordenó es el beneplácito de Dios el hacer eso de esa manera a Él le gusta hacerlo y miren nosotros solo queremos mantener a Dios en nuestros medios y hacer estas cosas miren el domingo en la mañana si es la voluntad del Señor les quiero hablar a ustedes sobre el evangelismo en el tiempo del atardecer y luego yo si el Señor lo permite yo probablemente estaré saliendo hasta los últimos de este otoño y antes que regrese otra vez y yo probablemente regresaré en algún momento alrededor de septiembre y miren yo espero que para entonces todo marchará maravillosamente para ustedes hermanos y que sus reuniones crezcan en número y que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes hasta que nos encontremos y estoy confiando que ustedes orarán por mí y el éxito recuerden es sus oraciones por mí eso significa que ustedes son mis colegas ustedes son mis compañeros mis ayudantes y nosotros juntos somos ayudantes en el Señor y miren cuando yo esté parado allá frente al enemigo quiero recordar que soldados fieles y verdaderos que obtienen respuesta a las oraciones por los enfermos y los afligidos que esos hombres están orando por mí yo soy el que la necesite estando allá soy realmente la necesito así que todos ustedes oren por mí cuando se reúnan no me olviden en cualquier reunión oren por mí miren en San Juan el capítulo 9 yo quiero leer desde el versículo 26 al 35 miren solo por unos cuantos minutos y luego vamos vamos a terminar en los siguientes 20 o 30 minutos o quizás antes de ese tiempo si era la voluntad del Señor miren yo quiero leer estas escrituras ahora de San Juan 26 a San Juan 10 9 26 al 35 es lo que tengo escrito aquí solo es algo de lo que estaba pensando le volvieron a decir ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? y él les respondió ya os lo he dicho y no habéis querido oír ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? y le injuriaron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de donde sea respondió el hombre y les dijo pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de donde sea y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de Dios nada podría hacer entonces respondió respondieron y le dijeron tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron y oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? miren me gustaría hablarles solo por unos cuantos minutos a ustedes hermanos sabiendo que mi pequeña plática aquí yo no sé lo que será de ella confiando que Dios la usará de alguna manera y ahora en esto sobre su palabra así que yo sé que el hermano el hermano Neville o uno de ustedes ministros generalmente predica y solo al estar aquí con ustedes yo si ustedes me perdonan solo me gustaría hablarles un poquito sobre esto miren yo quiero tomar un tema aquí de poniéndonos al abo de Jesús los fariseos y los líderes de su día siempre lo trataron de menospreciar delante del pueblo esa sencillamente era una manera que el diablo tenía de obrar todos los fariseos y los maestros de su día constantemente trataban de menospreciar a Jesús ellos todo lo malo que ellos podían atribuirle a él se lo atribuían ellos lo observaban a él constantemente para hallar en donde podían encontrar una falta y ellos nunca hablaban de sus cosas buenas ellos siempre estaban encontrando algo con lo cual ellos lo podían menospreciar y decir ven ustedes miren esto si él fuera un hombre de Dios él no hiciera eso de esta manera o si él fuera un hombre de Dios él no hiciera eso de esa manera ellos estaban tratando de oscurecerlo para conseguir que el pueblo no le creyera esa es la obra del diablo y esa antigua treta nunca ha cesado hay muchas ocasiones en que un ministro va a cometer un error y si él llega a un vecindario un precioso hermano quien está tratando de hacer lo que está correcto y de dirigir correctamente a la gente todo lo que el diablo le pueda señalar al incrédulo o al así llamado cristiano en ese vecindario para atribuirle lo malo a ese hombre él lo señalará como ustedes saben la verdadera manera cristiana es no decir todo lo que uno pueda decir acerca de un hermano no digan las cosas malas de él solo digan las cosas buenas de él solo digan lo bueno que ustedes saben tocante a él si hay alguna cosa que está mal déjenle en paz de todas maneras el pobre hombre ya tiene lo suficiente en contra de él no traten de tomar un asadón y empujar a un hombre más profundo en la zanja la actitud cristiana es levantarlo y sacarlo de la zanja nunca traten de empujarlo más profundo él ya está allá abajo traten de ayudarlo a salir pero demasiados de nosotros hoy en día demasiada gente hoy en día lo diré así trata de hacer eso si ellos pudieran conseguir alguna u otra cosa que pudiera decir que es en verdad muy mala miren por ejemplo si uno de ustedes hermanos cometiera un error e hiciera alguna cosa que esté errada lo cual ustedes están sujetos a hacer eso yo también lo estoy todos nosotros pero mientras que sigamos adelante recordemos que somos hermanos somos hermanos y si hay peleas peleemos unos con otros traigámoslo aquí traigámoslo ante nuestros hermanos y arreglémoslo miren de esa manera lo hacíamos en la familia Abraham si uno de los pequeños hacía algo ellos iban y se lo decían a Bill porque yo era el mayor y yo tenía que pararme ahí y ver cuál estaba bien y cuál estaba mal bueno mi decisión era que si ellos cuál estaba bien y cuál estaba mal si ellos todavía no lo creían entonces ellos se iban a mis espaldas y lo resolvían a golpes pero ellos todavía eran hermanos pero ustedes ellos se peleaban en el patio de atrás unos con otros y peleaban en el patio de enfrente a favor de los unos a los otros así que así era ven y es todavía éramos hermanos bueno de esa manera nosotros nosotros tenemos que hacer esto ven si ustedes tienen alguna cosa contra alguien contra su hermano no le digan a alguien más acerca de eso si es algo errado vayan a él y díganselo y entonces si él quiere discutir con ustedes entonces lleven a alguien más con ustedes entonces lidien con ello de la manera que dice la biblia pero jesús ellos ellos trataban de encontrar cada sombrita que pudieran encontrar para tratar de menospreciarlo a él ante la vista del pueblo y eso es lo que quiere el diablo ellos quieren ellos quieren dañar la influencia de ustedes ante la gente esa es la razón que ustedes quieren tener cuidado con lo que hacen caminen como verdaderos hombres de Dios hablen como hombres de Dios ven actúen como hombres de Dios vivan como hombres de Dios porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor tratando de deberar lo que pueda ¿por qué hicieron ellos esto? ellos estaban celosos de él esa fue la razón por la cual lo trataban de menospreciar estaban celosos de su ministerio y esa era la razón que lo estaban tratando de menospreciar ven él tenía el ministerio de Dios y ellos sabían eso pero eso era contrario a su credo así que ellos lo estaban tratando de menospreciar hacían todo lo que él cada pequeño defecto que ellos pudieran encontrar para deshacerse de él ellos querían que él desistiera querían que el pueblo lo denunciara a él ellos querían decir miren este hombre no es nada miren esto miren ahí está él 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 hizo esto y ustedes saben que eso no está bien hemos sido enseñados toda nuestra vida que debemos creer a los ancianos y aquí está él se paró ahí mismo y reprendió a ese anciano él no estuvo de acuerdo con la tradición de los padres y hemos sido y debemos creer la tradición de nuestros padres eso nos ha sido enseñado por cada rabí por todos los años y aquí viene este hombre y no está de acuerdo con ellos ven bueno un hombre como ese no es apto para ser un predicador ven ellos lo estaban tratando de menospreciar pero con todo eso los que le creyeron y le amaron y habían visto sus milagrosas señales escriturales rehusaban ser impedidos por ellos no señor aquellos que le creyeron le creyeron aquellos que le amaron se pusieron al lado de él ellos rehusaban ver lo que otros le señalaban oh si pudiéramos ser así si tan solo pudiéramos rehusar ver si alguien viniera por aquí y dijera ¿sabes qué? ellos dicen que tú eres pentecostal no por denominación bueno tú eres un tú tú eres uno de esos que bautizan el nombre de Jesús sí eso es correcto bueno déjame decirte algo yo conozco un hombre que una vez fue bautizado así y él hizo tal y tal cosa pero miren eso no tiene nada que ver con ello es un demonio tratando de oscurecerlos a ustedes ellos siempre están tratando de señalarle a algún barco viejo que naufragó sobre la costa del mar pero ellos no les están señalando a ustedes a ese que terminó sin peligro el viaje eso es correcto ¿ven? eso es correcto ellos siempre están tratando de mostrar a un cuervo como carnava y decir este es el ejemplo aquí está el que lo causó oh yo sé de un cierto predicador que era un predicador de la santidad y él hizo esto eso o lo otro pero ellos no le señalan a los otros que no eran de la santidad que también hicieron eso ven ustedes y ellos nos señalan las grandes cosas que Dios hizo como alguien diría oh este hombre aquí se fue a un extremo él se fue demasiado lejos él quizás si se fue demasiado lejos él fracasó él se fue demasiado lejos llegó a ser un fanático él quizás hizo eso pero mientras ellos señalan a unos que a uno que se fue demasiado lejos que acerca de estos millones que nunca se fueron lo suficientemente lejos ellos fallan en ver eso ¿ven lo que quiero decir? así que la gente trataba esos fariseos y saluceos e hipócritas y herodianos y todos trataban de oscurecer a Jesús pero esos verdaderos creyentes los que fueron predestinados a escuchar ese mensaje lo escucharon y no vieron falta en ello en lo absoluto es lo mismo ahora esos quienes le creen le aman esos quienes le creen no ven falta en él ellos no ven ninguna herejía ellos no ven nada errado ellos no ven nada errado con su palabra ellos no ven nada errado con su pueblo ellos solo ven a Jesús y eso es todo ellos ellos son ellos son predestinados para la vida eterna así que ellos solo se ponen al lado de Jesús y ahí permanecen solíamos cantar un himno el hermano Roy Robertson y solíamos cantar un himno aquí imagino que era como en el tiempo cuando usted empezó a venir aquí tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor yo empecé con Jesús y llegaré hasta el fin prefiero caminar solo con Jesús y tener de almohada una piedra como Jacob bueno ustedes han oído el pequeño himno eso es correcto yo prefiero tomar el camino de la discordia tomar el camino de los despreciados tomar el camino de los que se habla de ellos y caminar con Jesús sin ver una falta en ello en absoluto sin ver el error del otro compañero sino solo seguir caminando eso es todo miren de esa manera ellos lo hicieron con Jesús ellos no ellos no y ustedes le deben enseñar a su gente ustedes pastores a hacer lo mismo si alguien viene y dice bueno tú sabes tu iglesia ellos eran así y así ellos no sí señor puede que haya una bocena de ellos sentados ahí en ese momento pero que acerca de ese sentado ahí que está correcto ven ustedes sencillamente están ustedes están ustedes están ustedes no pueden ver el bosque a causa de tantos árboles eso es todo eso eso es otra vez ven ahora y así que ellos trataron ellos no estaban dispuestos a admitir que él estaba haciendo la obra de Dios así que ellos estaban tratando de sembrar discordia y hacer que el pueblo no creyera pero esa gente que le creyó a él se quedó con él se puso a su lado como ustedes saben yo pensé aquí tengo anotadas aquí un par de personas el hombre ciego no se dejaba cambiar por ellos ese hombre a quien él ya había dado su vista nosotros conocemos la historia y además él les hizo a ellos una pregunta muy pulsante miren ellos llegaron ahí y Jesús pasó por ahí y era un hombre que era despreciado y odiado la Biblia dice que él iba a ser rechazado sin atractivo para que le deseemos y todos nosotros nos descargamos como ovejas él fue un varón de dolores experimentado en quebranto y como es que toda la Biblia dice lo que él sería él sería despreciado y desechado y nosotros vemos a ese hombre miren aquellos que creyeron la palabra ellos sabían que las mismísimas cosas que Jesús estaba haciendo y las cosas que eran de su vida ellos sabían quién era él así que ellos no le podían atribuir ninguna tacha porque ellos no podían ver eso y como ustedes saben de todas maneras el amor es ciego a esas cosas el amor cubrirá multitud de pecados como ustedes saben el perfecto amor echa fuera el temor y el pecado y toda discordia el amor hace eso miren este hombre ciego estaba sentado ahí y Jesús y sus discípulos pasaron y yo pienso que Jesús les dio aquí una pequeña lección cuando ellos vieron a este pobre hombre ciego ellos pensaron bueno mira seguramente que hay un pecado en alguna parte detrás de eso cuando nosotros vemos que algo le sucede a un hombre siempre decimos bueno él pecó él se salió de la voluntad del señor en alguna parte el hermano Craig chocó con un poste él se salió de la voluntad del señor en alguna parte según la idea de algunos cuando el rifle me explotó bueno él estaba fuera de la voluntad del señor el hermano Nevis chocó el carro él estaba fuera de la voluntad del señor eso no es exactamente correcto no señor no lo es Dios permite esas cosas Jesús se volvió y les enseñó la lección ellos dijeron su padre debe haber pecado o pecó su madre o pecó al mismo Jesús dijo ninguno de ellos pecó sino para que las obras de Dios se manifiesten amén ven Dios permite que las cosas sucedan solo para para que las obras de Dios se manifiesten miren y así que él dijo le dijo al hombre y le dio su vista y él se fue por su camino y ahí vinieron los fariseos cuando la fama de eso se extendió por ahí ahí estaba un hombre que era ciego sentado ahí mendigando y ahora él podía ver y ese era el rumor entre ellos yo hermanos eso provocó algo y ahí vinieron ellos y ellos vieron que el hombre ciego podía ver y primero ellos fueron quisieron encontrar alguna manera de poner un temor en todo el pueblo porque ellos ya habían dicho si alguno va tras esta nueva doctrina y este nuevo profeta llamado Jesús de Nazaret inmediatamente les devolveremos sus papeles y compañerismo de la iglesia ellos no podrán venir más a la sinagoga si ustedes se asocian con él asisten a una de sus reuniones o alguna cosa así usted ya no puede venir a la sinagoga así que ellos querían hacer una gran demostración de eso porque le odiaban ellos no estaban pensando en ese pobre hombre ciego sino que ellos querían hacer una gran demostración para hacer que el pueblo se mantuviera alejado de él ellos dijeron que querían interrogar a su padre y a su madre así que fueron y trajeron al padre y a la madre ellos dijeron ¿es este su hijo? él dijo sí señor ¿nació el ciego? sí señor ¿y cómo puedes de ahora? y el padre y la madre tenían miedo dice la biblia porque ellos sabían que ellos eran expulsados de la sinagoga si ellos admitían que era y ven ahí ellos se estaban volviendo atrás ellos dijeron mira sabemos que este es nuestro hijo o probablemente habían unos cuantos miles de personas paradas allí pero si él pudiera si esos fariseos apestosos pudieran tan solo ponerle una tacha en su nombre ahí mismo o hacer algo para asustar al pueblo ellos lo hubieran corrido de ahí de esa reunión ven toda su influencia se hubiera perdido así que ellos dijeron un grupo de ellos llegó ahí con sus vestiduras sacerdotales puestas y dijeron hablen por él ellos dijeron nosotros sabemos que este es nuestro hijo sabemos que él nació ciego pero como ve ahora no lo sabemos ustedes preguntadle a él edad tiene ven muy bien así que ellos fueron y lo encontraron dijeron ¿quién te dio tu vista? ¿cómo te salvó él? él dijo uno llamado Jesús de Nazaret me dio mi vista y ellos dijeron da gloria a Dios dijeron bueno nosotros sabemos que ese hombre es pecador dijeron y dijeron ¿de dónde es él? él dijo no lo sé él solo pasó y me sanó y eso es todo lo que yo sé al respecto yo sé una cosa sé si él es pecador no lo sé yo no lo sé yo apenas conocí al hombre hoy pero si si él pudo darme mi vista una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo estoy seguro de eso porque yo estaba ciego hace media hora y ahora yo tengo tan buena vista como cualquiera de ustedes así que yo sé que yo puedo ver oh que reprensión les dio así que ellos pensaron bueno él dijo bueno dijo ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ese es un buen ese es un buen testimonio sólido ese 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 es un buen ese es un buen fundamento ese 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 es realmente un buen testimonio en mi opinión dijo ¿queréis todo vosotros? ahí está un miembro laico un hombre ciego parado en la calle después de encontrarse con Jesús ahora preguntando a los discípulos preguntando a los fariseos a los obispos a los jefes si ellos quieren ser sus discípulos ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ellos dijeron no tú eres su discípulo nosotros discípulos de Moisés somos mirando muy al pasado a través de la historia como ustedes saben nosotros discípulos de Moisés somos este hombre nosotros no sabemos nada acerca de él no sabemos de donde sea bueno no tenemos ningún registro de que él haya pasado por alguna de nuestras escuelas él nunca vino a preguntarnos a los otros acerca de estas cosas ¿ven? nosotros no sabemos nada acerca de esto oigan ustedes laicos comprenden que ese hombre no está ordenado ese hombre es un adivino o algo así él es Belzebú a ustedes los están embrujando bueno él no tiene ninguna autoridad todavía no se le hemos otorgado ¿ven? nosotros ni siquiera sabemos de donde sea este hombre ese hombre parado ahí que podía ver él dijo pues esto es lo maravilloso ¿ven? esos fariseos estaban casi por sujetar al pueblo atemorizándolo ¿ven? pero él ya se había puesto a lado de Jesús ¿ven? así que él dijo esto es lo maravilloso permítame decirlo en otras palabras algunas de las palabras que él pudiera haber dicho miren ustedes hombres de por aquí han estado parando toda la parte religiosa de esto por cientos de años y ustedes y ustedes hablan de un Mesías que viene y que algo va a acontecer justo en las sombras del tiempo cuando el libertador venga a vernos y ustedes nos dicen de todo lo que él va a hacer cuando él venga y aquí ustedes los líderes espirituales los sumos sacerdotes y sacerdotes de esta comunidad están parados aquí juntos delante de esta gente tratando de desacreditar su nombre tratando de decir algo malvado contra él y el hombre vino y abrió mis ojos ciegos yo nací ciego aquí están mi padre y mi madre dan el testimonio de que nací ciego he estado sentado aquí mismo entre ustedes por todos estos años nací ciego y eso nunca ha sucedido desde el principio y aquí un hombre puede venir y ejecutar un milagro que no ha sido hecho desde el principio y ustedes son los líderes espirituales y no sabéis nada al respecto dijo yo digo que esto es lo maravilloso él se puso al lado de Jesús ven a él le fue permitido estar ciego para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas ven porque él se puso al lado del Señor Jesús él se puso a su lado miren él les dio una reprensión a ellos saben ustedes lo que ellos hicieron ellos dijeron ahora nosotros sabemos que él asiste en pecado y nos trata de enseñar a nosotros y lo expulsaron de la iglesia lo echaron a golpes fuera lo echaron a empujones lo echaron fuera pero tan pronto pero tan pronto como fue echaron se fijaron ustedes Jesús lo halló otra vez amén amén Jesús lo halló otra vez así que no se preocupen ustedes si ellos los echan fuera él los hallará a ustedes otra vez ven muy bien y él le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? él dijo Señor ¿quién es él? él ni siquiera sabía eso pero la única cosa que él sabía era que habiendo sido ciego ahora él podía ver miren una cosa así hermanos ellos pudieran llamar esto fanatismo y todo lo que quieran pero habiendo yo sido un pecador yo ya no hay ninguna de ellas que me reciba ustedes saben eso algunos de los hombres de ellas me recibirán hombres buenos me aceptarán pero toda organización me rechaza eso es correcto pero él me ha hallado él me hallará en algún lugar o en otro eso es correcto viene de esa manera y así que todo está bien porque nosotros nos queremos poner al lado de Jesús y la única manera que ustedes se pueden poner al lado de Jesús es el ponerse al lado de lo que él dijo creyendo en su palabra así que pongámonos al lado de él el hombre ciego les dio un testimonio verdadero muy bien encontramos otra vez que ellos trataron de poner tacha en su nombre seguiremos solo un poquitito más y yo tengo que omitir algunas cosas aquí así que una vez un fariseo yo prediqué sobre eso aquí hace tiempo y lo llamé lavando los pies de Jesús yo creo que todos ustedes me vieron predicar sobre eso aquí cuando un fariseo le pidió a Jesús que viniera a su casa un gran fariseo almidonado le pidió a él que viniera y ustedes saben que yo le di un poco de drama como es que el mensajero vino y lo encontró y él fue allá sin embargo él sabía que era odiado y aún así él fue de todas maneras y cuando ellos lo tenían ahí no les lavaron sus pies y lo dejaron sentado ahí manoliente y todo lo demás de la fatiga del camino y allí él se sentó y una mujercita entró ellos pensaron oh que cosa el señor es bueno con nosotros porque miren esto hace nuestra gran fiesta más interesante ellos lo habían traído ahí solo para burlarse de él ellos lo trajeron a él ahí solo para divertirse con él y ahora ellos pensaban que el señor está obrando de acuerdo a los planes de ellos porque esa mujer prostituta de mala fama vino y estaba llorando y regando sus pies con sus lágrimas y enjugándolos con su cabello y el fariseo y todo el resto de los sacerdotes parados en la esquina dijeron hermano todo el señor arregló todo exactamente para nosotros aquí podemos difamar su nombre ahora mismo él se llama a sí mismo un profeta y la gente piensa que él es un profeta y ellos le llaman el profeta de Galilea y él aún reclama ser el mesías y nosotros sabemos que el mesías era un profeta y aquí está el centavo allá atrás ven ustedes a donde lo hemos traído miren allí qué cosa ahora sí lo tenemos atrapado ahí está él sentado allá atrás encorvado como un cachorrillo azotado o algo así allá atrás y alguna prostituta de su misma clase se le acerca y le lava sus pies de esa manera y miren él ni siquiera lo sabe si él fuera un profeta él conocería qué clase de mujer es esa ahora me lo brindemos por eso dijeron porque miren allí ven cualquier cosa para poner tacha en su nombre cualquier cosa para orinar la confianza del pueblo no sabiendo que ellos estaban poseídos del diablo para hacer eso ellos estaban hablando en armonía con el diablo tratando de desacreditar el nombre del hijo de Dios ¿cómo les quisieron ellos eso hermanos? porque ellos nunca escudriñaron las escrituras Jesús dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros aparece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí que ministerio tenía él si señor si yo no hago las horas de mi padre entonces no me creáis pero aquí este fariseo dijo ahora si lo tenemos atrapado oh miren aquí hay probablemente 1500 personas en esta fiesta ahora miren a él sentado allí ahí él se sienta con una prostituta y oh hermanos que cosa tan horrible era considerada esa en ese día y ahí estaba él con una mujer de mala fama que se había metido sigilosamente así como él según parecía se había metido sigilosamente el criado que lava los pies lo dejó pasar sin atenderlo y todos los demás y estaba sentado allí y dijeron ahí está ella ahí lavando sus pies miren si él fuera profeta ustedes ven hermanos que ese hombre no es profeta si él fuera profeta entonces se conocería que clase de mujer es la que le está lavando sus pies y Jesús solo se quedó quieto y lo observó nunca movió un pie hasta que ella había terminado si ustedes van a hacer algo para Jesús Jesús algunas veces se queda quieto y los observa mientras ustedes lo hacen él les permite proseguir hasta que ustedes hayan terminado luego viene la recompensa quizás ustedes corran toda la carrera de la vida trabajando para él pero no se preocupen hay una recompensa al fin si ustedes toman su camino a su lado ustedes quizás no vean ni una sola persona que se hace nada por las que ustedes han orado solo sigan orando por ellas yo con frecuencia he dicho si yo oro por 500 esta noche y todos los 500 están muertos en la mañana mañana en la noche estaré predicando sanidad divina llorando por los enfermos eso no tiene nada que ver con ello él les permitirá pasar por derrotas y todo lo demás hasta que ustedes lleguen al fin del camino y terminen su obra como le permitió a esa mujer ella le quería hacer a él un servicio así que él solo extendió sus pies ahí y dejó dejó que ella se los lavara oh si él hubiera dicho no hagas eso ella se hubiera levantado y huido pero él la dejó hacer el servicio y después de que ella lo hizo terminó el servicio que ella iba a hacer entonces él alzó a la vista y miró a ese hipócrita parado ahí atrás que estaba tratando de oscurecer su nombre dijo Simón una cosa tengo que decirte no a ella sino a ti tú que estás parado allá atrás en tu corazón esa es la razón por la cual me trajiste aquí tú no tienes compañerismo conmigo no lo sabía yo pero tú me trajiste aquí y me sentaste aquí atrás para burlarte de mí dejaste tú no me diste agua para lavar mis pies tú no me diste nada para mitigarme yo estaba sentado aquí quemado y adolorido y tú no me diste aceite para mi cara te avergonzaste de darme el beso de bienvenida o de estrechar mi mano ve tú estabas avergonzado ante tus invitados te estabas avergonzado de hacerlo esta mujer desde que entró no ha hecho nada más que frotar mis pies y regarlos con las mismísimas lágrimas de sus ojos enjugándolos con la toalla de su propio cabello entonces yo te demostraré si soy profeta o no amén me gusta eso ahora yo quiero hablar contigo por un momento tus muchos pecados te son todos perdonados ¿no hicieron tacha ellos en su nombre? ellos pensaban que habían puesto tacha ellos pensaban que lo habían detenido ellos pensaban que lo habían ridiculizado para que su vivimiento nunca se pudiera llevar a cabo en esa comunidad ellos pensaban que habían arruinado su influencia pero solo se necesitó una sola persona que lo amara para cambiar la situación por completo ¿cómo saben ustedes que no son ustedes esa persona para su comunidad o para alguien que ustedes encontrarán? pónganse al lado de él háganle a él un servicio hagan algo por él ¿saben ustedes lo que quiero decir hermanos? pónganse ustedes al lado de Jesús tómenlo a él háganlo a él su elección háganle un servicio para él sin importar si hay alguien más o si les será recompensado o alguna otra cosa eso no importa esperen hasta que la obra termine ¿cómo les gustaría a ustedes que les dijera aunque ustedes hayan orado por los enfermos y ellos no hayan sanado aunque ustedes hayan orado para poder hablar en lenguas y no lo hayan logrado ustedes oraron para poder profetizar y no lo lograron pero sin embargo la única cosa que ustedes pueden hacer es contar la historia de Jesús en su iglesia o en su comunidad en su trabajo ustedes no pudieron hacer ni una sola cosa le guiaron a una sola persona esa mujer no dio a nadie a Cristo pero ella le hizo un servicio para él y ¿qué importa eso al fin del camino? si él dirá y yo te digo que todos tus pecados aunque quizás ni una oración te fue contestada pero tú viniste en base de mi palabra viniste porque me creíste y tú me hiciste un servicio y yo te digo que los muchos pecados que tú has hecho todos te son perdonados eso sería suficiente para mí amén sí señor muy bien ellos quieren decir los diarios en el milagro ya han pasado y lo demás déjenos que lo digan pero hagamos nosotros el servicio para el señor ellos le odiaban a él porque estaban celosos de él esa fue la única razón ellos estaban celosos ellos estaban tratando de destruir su influencia ante la gente y ya que lo están haciendo ahora si ellos solo pueden destruir la influencia del mensaje ante la gente entonces ellos tienen derrotada la cosa eso es correcto ¿por qué? ¿por qué lo trataron de hacer? porque él estaba en contra de todos sus credos y todas sus doctrinas de iglesia y todas las cosas en las que ellos creían y llamó a todas sus a todas sus fes y lo demás él estaba en contra de todo ello y ellos lo guiaban a él porque él nunca se metió con ellos miren si le hubiera entrado y dicho oh Caifás hombre maravilloso de mi padre yo soy el mesías ven aquí Caifás ¿ves esa agua allí? ¿recuerdas tú que allá en Egipto Moisés el gran profeta la convirtió en en sangre? ¿recuerdas eso Caifás? oh jovencito estoy muy bien enterado de esa historia muy bien Caifás voy a convertir el agua ahora de agua a sangre para mostrarte que yo soy ese profeta de quien Moisés habló ahí está Caifás ¿qué piensas de eso? ¿qué piensas tú acerca de que Caifás sea un fariseo? ¿qué piensas tú acerca de los fariseos? oh yo pienso que son una raza de gente maravillosa oh todos ustedes guardan la tradición de los padres exactamente bien ¿sabes qué? tú quizás seas el Mesías no él no hubiera sido el Mesías esa hubiera sido la mismísima señal de que él no era el Mesías cuando ustedes vean a alguien venir a decir ven aquí y te mostraré lo que yo haré y ven acá y yo haré esto y haré eso ustedes recuerden ahora mismo que hay algo sospechoso acerca de ello para empezar Jesús dijo yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra primero él sí él estaba en contra de ellos él es y era en contra de ellos él condenaba la celebración de ellos del día de reposo él condenaba la manera que ellos se vestían él condenaba la manera de sus vidas todas sus traiciones todos sus lavamientos de ollas y lavamientos de calderos y lavamientos de manos y todo lo demás él condenó todo eso de sus vestiduras él dijo ustedes usan vestiduras bordadas y desean las primeras sillas y hacen largas oraciones y devoran las casas de las vidas dijo usted recibe mayor condenación bueno recuerde que soy el doctor fulano no importa quien sea usted oh que cosa él realmente los amonestó ellos no ¿por qué? porque ellos no creyeron en él él era la palabra ¿ven? él estaba tratando de deshacer ese grupo de legalistas y si él estuviera aquí en la tierra hoy en día él trataría de hacerle una cosa alguna gente dice bueno mire espera un momento nosotros guardamos el día de reposo cada nosotros hacemos esto y como usted sabe guardamos todo esto y guardamos eso y cada bueno cada viernes santo bueno cuando viene el tiempo de ayuno 40 días antes de la paz cuando la resurrección nosotros siempre observamos la cuaresma yo dejo de fumar por 40 días yo dejo de beber por 40 días antes durante el tiempo de la cuaresma o tradición de los padres legalistas si usted amara a Dios para empezar usted usted lo fumara si usted amara a Dios usted lo escribí en la parte detrás de mi pequeña Biblia la primera vez que tuve yo escribí no le hagas preguntas no le hagas preguntas necias propónganse esto en su mente si ustedes aman al Señor con todo su corazón y usted no fumará ni beberá ni mejor dicho no fumará ni masticará tabaco ni beberá ninguna bebida alcohólica y eso todavía es válido para hoy en día yo no lo hago no porque yo pienso que Él me condena por hacerlo yo no lo hago porque es una cosa sucia y no conviene a un ministro eso es correcto yo no diría muchas veces yo he ido a casas y hay mujeres paradas allá afuera y yo llevo a la casa y toco a la puerta y una hermana viene a la puerta y dice pase hermano Brana si su esposo no está ahí yo yo a menos que fuera un caso una enfermedad y alguien esté conmigo yo no entro y luego ellas me llaman a un hospital o a un cuarto del hotel dicen hermano Brana venga para acá soy la hermana fulana de tal y tal lugar estoy aquí en el hotel yo 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 traje a mí mi madre ella está enferma yo llevo a mi esposa si no la llevo llevo a algún otro hermano ven yo yo no yo no pienso yo pienso que estaría bien si yo entrara ahí pero que si alguien me ve entrar ahí ven que si alguien me ve hacerlo ven entonces cuando menos piensan ellos dirían él entró allí donde estaba esa mujer él anda detrás de las mujeres eso ven eso sería una cosa que yo no debería hacer ven ustedes nunca deberían hacer alguna cosa así porque ustedes ponen un tropiezo en el camino de alguien más ven yo no creo que yo haría alguna cosa mala ahí no sería yo no no es que yo no confiaría en Dios para entrar ahí no importa que fuera la cosa yo confiaría en Dios pero todavía ven ustedes en 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 yo amo al Señor lo suficiente como para no hacerlo ven es un amor que uno tiene uno uno no lo está haciendo porque es un deber hacerlo uno lo hace porque uno ama al Señor uno no lo tiene que hacer pero lo hace de todas maneras Pablo dijo todo me es lícito pero no todo conviene ven Pablo podía hacer muchas cosas que quizás él sabía que el Señor le entendía y le confiaba pero no le era conveniente hacerlas así que así es con estos legalistas tratando de decir 40 días antes de la Pascua nosotros siempre empezamos a ayunar y ellos comen tanto como siempre comen quizás ellos dicen bueno no me gustan los frijoles así que dejaré los frijoles para la cuaresma no se oye decir eso no me gusta el cerdo así que dejaré el cerdo como ustedes saben voy a dejar de beber durante la cuaresma una mujer me dijo dijo ¿sabe usted lo que voy a dejar durante la cuaresma este año no lo brano? yo dije no ¿qué? dijo los dulces dijo nunca me han gustado mucho de todas maneras ven ahí lo tienen ustedes miren ellos le llaman a eso ayunar ven legalismo ellos dicen bueno yo tengo como tú sabes yo 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 titubeé en ir a la iglesia por mucho tiempo porque déjame decirte yo asistí a la escuela dominical durante todo un año porque mi maestro decía que sí que daría una biblia al que no faltara ni un día mire hermano qué manera de ir yo preferiría sencillamente ir y comprarme una biblia ven si usted no va a la iglesia porque aman al Señor más les valdría alejarse eso es todo ven porque ustedes van ahí porque ustedes aman a Dios pienso en este himno que cantamos bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con los otros igual a lo celestial al irnos de ese calor se siente profundo el dolor pero siempre unidas están nuestras almas deseando vernos otra vez ven eso es al irnos de ese calor se siente profundo el dolor he visto el tiempo hermanos permítanme no condenarnos sino solo despertarnos a algo he visto el tiempo en esta iglesia que cuando las personas tenían que esperar hasta el miércoles en la noche para verse unos a otros ellos lloraban debido a eso eso es correcto he visto ministros entrar aquí y decir ¿cómo haces eso? bueno esas personas son de un solo corazón ven ellos se encuentran en la puerta y dicen esas hermanas se encuentran una a la otra allá atrás y se abrazan una a la otra y diciendo hermana mire esté segura de orar por mí querida la veré otra vez el miércoles en la noche usted orará ¿lo orará? usted orará por mí yo estaré orando por usted y haciéndolo así y con lágrimas en sus ojos ver a los hermanos estrechar las manos de unos y otros y casi no se podían separar unos de otros de esa manera ese es verdadero compañerismo cristiano ven ven solo esperando orando los unos por los otros sí señor de esa manera deberíamos ser muy bien mire esos hombres que hicieron esas declaraciones ellos no eran hombres malos no eran sus intenciones ser malvados ellos pensaban que estaban haciendo un servicio para Dios esos fariseos y los demás ellos no eran contrabandistas de licores y borrachos ellos eran hombres religiosos ellos no eran malos ellos sencillamente ellos sencillamente no aceptaron la palabra de la verdad ellos no aceptaron al espíritu ¿por qué? ellos se ferraron a sus credos y a la tradición de sus líderes ven eso demostró que ellos amaban a sus líderes ahí está el importante caifás el sumo sacerdote ahí está el resto de aquellos importantes sacerdotes y esos hombres siguen miren ustedes tomen por ejemplo a un católico ellos no criticándolos a ellos es la misma cosa con los protestantes ustedes tomen por ejemplo a un católico el amo a su sacerdote y yo le digo acerca de la palabra del señor y él ve las obras de Dios él dirá pero mi iglesia no cree eso y uno sigue hablando y pellizcando y luego dice una mujer me dijo el otro día dijo es un pecado para mí escucharlo a usted ella no quería ser mala ella solo estimaba tanto a su iglesia y a su sacerdote que si ella escuchaba alguna otra cosa ella era leal a ese sacerdote los testigos de Jehová son leales a lo que ellos creen los bautistas son leales a lo que ellos creen los presbiterianos son leales a lo que ellos creen y son muy leales a sus pastores no podemos nosotros ser así leales a la palabra ven miren si esos les quiero preguntar algo usted dice bueno hermano Brana ¿cómo sabe usted que ellos no lo son? miren si esos fariseos y sauceos y líderes de aquel día se hubieran apartado de sus credos y sus dogmas y hubieran escuchado lo que la palabra decía y lo que Jesús les estaba diciendo exactamente lo que el Mesías debía hacer ellos se hubieran aferrado a él ven pero ellos pensaban también de sus líderes ellos no eran hombres malos ellos no robaban no mentían no maldecían ninguna cosa así ellos no hacían eso ellos no cometían adulterio bueno seguro que no bueno ellos presenciaban el apegramiento de uno que había hecho tal cosa y ellos no ellos no hacían eso ellos eran hombres buenos pero la única cosa era que ellos no eran hombres espirituales moralmente ellos estaban bien pero eso no es lo que cuenta y que les dijo Jesús aún a esa gente fiel él dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo ven es la palabra la que cuenta miren me apresuraré tan rápido como sea posible miren ellos no estaban llenos del espíritu pero ellos eran fieles y se aferraron al credo moderno de sus líderes ven muy bien el ministerio de él estaba mostrando el error en la doctrina de ellos ese era el problema ahora miren miren solo recibanlo miren solo hermanos yo 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 les voy a pedir que me perdonen ahorita por tardarme tanto yo quizás ustedes no querrán que regrese más para llevar a cabo otra reunión pero miren escuchen esto ven quiero que estén seguros que entiendan esto miren ellos tenían sus credos y tenían grandes iglesias y eran gente grande y hombres grandes hombres santos hombres buenos hombres amables hombres finos hombres honorables hombres de honor educados inteligentes religiosos ¿es correcto eso? y todos nosotros sabemos eso eran tan buenos como cualquiera que ustedes pudieran encontrar en cualquier parte ven pero cuando Jesús llegó su ministerio mostró el error en la doctrina de ellos porque Dios está aprobando por medio del ministerio de Jesucristo que él estaba con él ¿no citó Pedro la misma cosa? él dijo varones israelitas esto o sea notorio y oíd mis palabras él dijo Jesús nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros ¿ven? ven ciegos como dijo ese hombre ciego ¿no es esto lo maravilloso? ustedes son los líderes espirituales de la nación y aquí viene un hombre y abre mis ojos por el poder de Dios y sin embargo usted no sabe nada acerca de él él dijo esto es lo maravilloso hay verdad en lo que él dijo ¿no es así? seguro que hay verdad muy bien él un hombre que podía hacer eso y sin embargo ellos no sabían de dónde venía él miren eso era lo maravilloso ahora miren el día de hoy hermanos ven tenemos un nosotros sabemos que tenemos un movimiento de Dios sabemos que él está haciendo milagros él está sanando a los enfermos él aún está resucitando a los muertos él está echando fuera demonios él habla en lenguas e interpreta lenguas él trae profecías se cumplen él nos muestra sueños interpretaciones perfectas estrictamente entonces ¿no es una cosa extraña que grandes líderes dirían que nosotros somos un montón de gente loca cuando ellos son los líderes de la nación los líderes de las iglesias eso es lo maravilloso ¿qué es? estoy haciendo el espíritu y el poder y la palabra de Dios en estos últimos días han mostrado el error en sus dogmas y credos eso es todo la verdad del asunto por los cuales tienen cegados a los hombres así que mis hermanos jóvenes todos ustedes que están saliendo aquí en estas iglesias aférrense a la palabra de Dios no se muevan de allí si ustedes no pueden hacer que ella se cumpla no se paren en el camino de alguien más quédense ahí golpeando a la puerta apuntando directamente a ello eso es correcto quédense ahí mismo no empiecen con fanatismo porque eso les mostrará el error en ustedes pero si ustedes permanecen verdaderos y santos y de acuerdo con esa palabra Dios los bendicará a ustedes eso es correcto su ministerio estaba mostrando el error en las doctrinas y dogmas de ellos así que ellos tomaron cada oportunidad que pudieron hallar para deshacerse de él todo lo que ellos pudieron hallar para deshacerse de él lo hallaron trataban de decir bueno ahora miren esto miren esto fulano de tal este individuo ahí estaba él sentado un día en la casa de Simón el leproso ninguna palabra se dice de que él lo sanó él era un leproso nada se dice de que él lo sanó eso es correcto él pasó por el estanque de Betesda y ahí estaban como dos mil personas cojos ciegos policiados paralíticos y él se dirigió hacia un solo hombre y lo sanó y se fue dijeron bueno miren si él fuera el Mesías él hubiera sanado a todos ellos si él estuviera lleno de compasión como todos ustedes dicen que está él hubiera tenido misericordia de todos ellos todo lo que ellos pudieron hallar para atribuirle una marca negra a él ellos se lo atribuían todo lo que pudieron hallar se lo atribuían a él muy bien ellos tomaron cada oportunidad que pudieron para deshacer para deshacerse de él cuestionaban su nacimiento su nacimiento era puesto en duda ellos pusieron eso ante el pueblo ellos no podían comprender como él había nacido de un nacimiento virginal y José su padre se suponía que lo era era un carpintero y él nació antes de que José y María estuvieran casados ellos pusieron eso ante el pueblo si señor ven que estoy diciendo ahora ellos lo estaban marcando con una marca negra ven mírenlo de donde provino miren a su madre no más que una prostituta de la calle que tuvo este niño y después de que el niño nació ella ya estaba embarazada el niño iba a nacer entonces José se casó para ocultarlo y luego vino con una clase de bueno es la obra del diablo ¿no pueden ver eso? es esa clase de nacimiento ellos presentaron eso ante el pueblo sin leer la Biblia en Isaías 9.6 la Virgen Concedida ven era eso ellos se apartaron de la palabra eso era ellos atribuían marcas negras a su autoridad caballeros ¿no saben ustedes que nosotros somos discípulos de Moisés? ¿no saben que somos siervos de Cristo? ¿no saben que escudeñamos las escrituras diariamente y no hallamos ni una sola cosa? ellos decían que el Mesías vendría a su templo no hay ni una palabra que dice que él vino a un templo ¿dónde está él? ¿de qué escuela provino? pregúntenle a cualquiera de los hermanos tanto metodistas como bautistas y presbiterianos como ustedes saben los fariseos saluceos y los demás ¿qué tarjeta de comprarismo lleva él? ¿dónde está su autoridad aún para predicar? él no ha sido ordenado él ni siquiera tiene el derecho de predicar él dijo mi ordenación viene de Dios mis obras me indican lo que yo soy eso es correcto yo no tengo que tener sus documentos ¿ven lo que quiero decir? ellos le atribuyeron eso su doctrina bueno ellos le llamaron Belzebú su doctrina ellos no la podían entender bueno él no está de acuerdo con todas las tradiciones de los padres él aún no está de acuerdo con los fariseos él no está de acuerdo con los saluceos él no está de acuerdo con todo ese grupo de ellos miren ¿de dónde tiene él su doctrina? de la Biblia por supuesto bueno dicen ustedes bueno ¿cómo sé que eso está correcto? Dios lo respaldó eso es lo que dijo el hombre ciego es una cosa extraña si es que ustedes están tan correctos y él está tan errado sin embargo él pudo tomar el poder de Dios y abrirme su ojo y ustedes todavía ni siquiera han visto que haya sido hecho eso esa es una cosa extraña oh hermanos me gusta ponerme a su lado ¿ustedes no? seguro ustedes dicen que son discípulos de Moisés y que ustedes están tan correctos y él está tan errado entonces déjenme verlos hacer las cosas que él está haciendo amén ahí es donde su doctrina ellos lo censuraron a él todas sus afirmaciones ellos dicen él no tiene están erradas sus afirmaciones de ser un mesías ¿cómo pudiera ser un mesías? ¿y no venir a la iglesia? ¿cómo pudiera él ser un mesías? y aquí estamos nosotros la crema de Israel pero la crema se había agregado ¿ven? oh sí señor tenía moscas en ella así que ellos ellos tuvieron que descremar eso así que él dijo aquí estamos nosotros la iglesia la elegida somos hemos guardado la tradición hemos guardado las leyes de Moisés hemos hecho todas estas cosas y así de esta manera y aquí viene este hombre y censura nuestras afirmaciones y además de eso nuestro santo sacerdote nuestro santo padre quien hizo esto y quien hizo eso y toda esa otra clase de cosas y todos nuestros grandes hombres que dice que son del diablo luego dice que él es el hijo de Dios oh hermanos ven ellos trataron de oscurecer el nombre de Jesús y a Jesús para presentar eso ante el pueblo mucho más se podría decir ahí pero se tomaría mucho tiempo pero que la palabra y las obras lo vindicaron a él amén oh para los verdaderos creyentes los predestinados que estaban predestinados para verlo a él y conocer su ministerio ahí estaba él no importaba si él nunca abría su boca para decir alguna cosa ellos sabían que él lo era aleluya esa prostituta se encaminó hacia el pozo ese día para conseguir un cántaro de agua y un hombre de mediana edad sentado ahí dijo dame de beber ella dijo bueno no es costumbre que ustedes los judíos le pidan a una mujer de Samaria tal cosa él dijo pero si tú supieras con quien estás hablando mira ella pensó aquí está un judío sabiendo todo ella se movió y dijo veo que eres judío y si eres judío por supuesto eres religioso y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén pero nuestro padre Jacob le vio de este pozo y abrevó aquí su ganado y el pozo es hondo y tú no tienes algo que sacarla y nosotros adoramos en esta montaña él dijo detén tu minuto ve llama a tu marido y ven acá ella dijo ni siquiera tengo marido él dijo verdad has dicho dijo tú tienes cinco has tenido cinco y con el que está viviendo ahora no es tu marido esa prostituta predestinaba la puedo ver bajar ese cántaro y ella dijo señor me parece que tú eres profeta ven ven esa simiente yacía ahí la única cosa que necesitaba era agua y el agua había caído en ella cuando cayó sobre esos fariseos ellos dijeron él ve el cebú no podía producir nada no había ahí nada más que hierbas de donde brotar pero cuando esa simiente predestinaba tocó con esa agua de vida ella dijo señor tú debes ser un profeta yo sé que cuando el Mesías venga él nos declarará estas cosas él dijo yo soy el que habla contigo ella dejó ese cántaro en el agua y entró corriendo a la ciudad ella tenía algo que decir ella dijo venid veda un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no es este el mismísimo Mesías ven ella se puso al lado de Jesús eso es correcto fue cosa extraña no fue así todos los fariseos y saduceos no le conocieron y esta prostituta le conoció ven porque esos que le creyeron y le amaron y vieron sus señales ellos sabían que esa era la señal del Mesías no se podía evitar ellos lo sabían cuando Nataliel llegó allí quizás ante Felipe él dijo mira yo no sé acerca de esto Felipe he visto muchas cosas levantarse en estos últimos días yo sé que hay muchas cosas que están sucediendo pero él llegó allí ante él él dijo iré a escucharle y a ver qué es lo que tiene que decir llegó allí y Jesús dijo he aquí una israelita en quien no hay engaño él dijo Rabí ¿de dónde me conoces? él dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi ¿qué sucedió? el agua tocó a esa simiente predestinada cuando la tocó él dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel ¿qué fue eso? la simiente yacía ahí lista Dios la sembró allá en el pasado antes de la fundación del mundo para que produjera luz justamente en esa sazón aleluya hermano esa es mi posición ahí en eso mismo eso es lo que yo creo ahí en eso mismo yo lo predico y cae aquí y allá y ellos van en esta dirección y en esa dirección no importa eso en algún lugar va a tocar una simiente y cuando la toque enseguida producirá vida así con toda seguridad sí señor como ese hombre ciego dijo esto ha sido hecho para que las obras de Dios se manifiesten ven él sabía lo que iba a suceder seguro que lo sabía muy bien miren los predestinados cuando ellos vieron sus señales escriturales supieron que la palabra vindicaba las obras o mejor dicho que las obras vindicaban la palabra de que la palabra estaba correcta ellos estaban predestinados para verlo y ellos estaban justo en posición para verlo y lo lograron entonces ellos dijeron después de que ellos vieron que no pudieron lograr nada porque el pueblo que está predestinado para vida eterna ellos la iban a encontrar y eso es todo todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y al que a mí viene le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero ninguno de ellos se perderá amén en eso estoy aferrado ven no con obras ni con hechos ni con poder ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Dios no lo que yo haya hecho y lo que soy ni lo que seré sino lo que él es y yo estoy dentro de él y lo que él es yo soy parte de él amén yo soy salvo porque soy parte de él y él es él es Dios y yo soy parte de él al ser su hijo eso es correcto así que no es lo que yo haya hecho ni lo que haré sino que es lo que él ha hecho esa es mi confianza ahí en eso mismo muy bien así que ellos vieron que no pudieron lograr nada pasaré por alto algunas de estas escrituras aquí ellos vieron que no podían lograr nada con él así que saben ustedes la siguiente cosa que ellos tuvieron que hacer para tratar de sacarlo a él del campo ellos fueron y les dijeron a sus hermanos y a su madre como ustedes saben él está excesivamente cansado ustedes se lo deberían llevar aparte por un tiempo ese montón de hipócritas ellos no lo que pasaba es que ellos no querían tener la cosa que ellos no querían hacer ellos se querían deshacer de él no era que ellos pensaban que él estaba muy cansado les hubiera gustado que él mismo se matara trabajando pero cada vez que él salía los milagros se empezaban a derramar la palabra de Dios salía como me hubiera gustado haberle oído a él parado ahí aquel día en la costa cuando él llamó a Simón Pedro y le dijo sígueme como me hubiera gustado haber conseguido un tronco y sentarme allí dejando mis redes y dejando mi caña de pescar hermano Chris y sentarme allí y reclinarme contra un tronco y escucharle predicar cuando él entró en aquella barca oh hermanos hermanos como me hubiera gustado haberlo escuchado cuando él dijo eso venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo salí descansar amén me hubiera gustado haberlo escuchado a él decirlo ellos trataron de conseguir que su madre y ellos lo sacaran del campo ellos dijeron bueno como ustedes saben él está él está trabajando demasiado yo creo que más les valdría que ustedes lo aparten de esa manera de cualquier manera para que ellos se pudieran deshacer de él eso es todo lo que ellos querían sí señor también muchos que le seguían a él solo era para encontrar una manera de atraparle ¿sabieron ustedes eso? la gente le seguía de cerca solo para encontrar un lugar un día ellos le dieron una moneda y dijeron Rabí antes de que ellos le dieran la moneda dijeron Rabí nosotros somos judíos sabemos que eres un gran hombre de Dios oh es hipócrita ven ven sabemos que eres un gran hombre de Dios sí señor Rabí ellos iban caminando allí con él oh buenos días hermano oh estamos tan contentos que estés aquí en nuestra región oh estamos tan contentos de verte realmente te estamos respaldando de pie a cabeza hermano si vas a llevar a cabo un envivamiento nosotros aún quizás cooperaremos contigo ven lo que ellos estaban tratando de hacer poner una trampa para él ven ellos dijeron mira nosotros sabemos que tú eres un gran hombre de Dios tú no le temes no haces excepción de personas tú no temes a nadie sino a Dios y sabemos que eres valiente oh tú eres intrépido con tu mensaje sabemos que eres un gran profeta porque ningún hombre podría hacerlo de esa manera y ser intrépido con su mensaje en unos días como estos a menos que fuera profeta de Dios y supiera donde está parado así que sabemos que tú no haces excepción de personas de nadie Rabí tú eres un gran hombre nosotros somos judíos estamos de acuerdo contigo hermanos seguro que lo estamos mira Rabí es lícito dar tributo a César oh ese montón de hipócritas ven el Espíritu Santo estaba con él él era el Espíritu Santo ven él dijo ¿tienen una moneda? dijeron oh sí 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 tenemos una moneda aquí dijo démenla dijo ¿de quién es la inscripción que está en ella? dijeron de César dijo dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios poniendo una trampa para él propensándose a sus amigos parecía como que nadie lo podía entender a él ellos viajaban con él un poco y luego se disgustaban con él y se iban ellos decían oh bueno nosotros pensábamos verdaderamente pensábamos a unos discípulos dijeron nosotros verdaderamente pensábamos que este era él el que iba a un juez envió y le preguntó ¿eres tú él? o esperaremos a otro ven oh qué vida él debió haber vivido ven y sabía eso pero él tenía un solo propósito un solo propósito hacer la obra de Dios muchos iban con él solo para encontrar un lugar en donde atraparlo bien espero que no sea sacrílico si digo que es lo mismo hoy en día muchos vienen y siguen las reuniones solo para encontrar un lugar verlo a uno o a por alguien aquí no hace mucho cierta hermana que viene a esta iglesia estaba en otra iglesia donde Dios estaba haciendo que todo sucediera y esta hermana le dijo a la otra hermana dijo como tú sabes ese hombre que puede orar por los enfermos dijo debe tener una 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 vida muy victoriosa y dijo él debe ser capaz su familia y los demás de ser sanado solo con una palabra hablada así y la otra señora sucedió ser de Jeffersonville y estoy seguro que no les tengo que decir lo que Jesús dijo entre vuestro propio pueblo como ustedes saben en nuestro país eso es correcto esa es la razón que yo puede ser que ahora mismo se está acercando quizás un cambio de tiempo ven ustedes y ella dijo ella dijo ¿saben qué? dijo con cualquier resfriado pequeño que tenga a sus niños él los lleva a un doctor una cosa pobre degradada y engañosa como esa ¿ven? ¿ven? una mujer que solo quería criticar dijo cuando sus hijos se enferman los lleva a un doctor cualquiera que sea sensato hará la misma cosa la gente no puede entender que la medicina es enviada de Dios bueno hermanos si no lo es entonces es del diablo seguro que así es Dios está donde la medicina no alcanza ciertamente la medicina es de Dios bueno dicen ustedes yo conozco muchos doctores que son oh si y yo conozco muchos predicadores que son de la misma manera también no es el hombre que la usa sino es lo que él es conozco a muchos hombres que usan la palabra de Dios que no creen en sanidad divina ni siquiera creen en Dios correcto pero la usan de todas maneras hay muchos hombres allá con medicina y cirugía y cosas así que llegan a Dios y todo lo demás pero también hay muchos que creen en él si eso le ayuda a la gente es de Dios yo no me tengo que yo no me tengo que subir a ese automóvil y manejar a mi hogar esta noche yo me pudiera ir a pie si quisiera pero Dios me hizo un automóvil así que le agradezco a Dios por eso todas estas cosas vienen de Dios pero úsenlas exactamente no se vuelvan locos con ellas ven eran una cosa así que eso eso es ven ustedes solo tratando de encontrarle algo a ese joven convertido para tachar el nombre de ellos el nombre de las obras de Dios ven ellos lo querían tachar cada vez que un niño se enferma uno de sus hijos él los lleva a un doctor seguro que yo lo llevaría y si el doctor no puede yo le pediré a Dios que los ayude antes de ir allá luego si el doctor no puede hacer nada al respecto entonces nos lleva un poco más alto eso es correcto sí señor o es lo mismo hoy en día ellos están tratando de dar una trampa en algún lugar él los conocía pero fíjense que él nunca los reprendió él se iba con ellos él hace la misma cosa ahora él va con ellos les muestra su misericordia eso es correcto aunque ellos obren completamente contra él ¿por qué? porque él los ama y él se iba con ellos pero ellos siempre están listos para llamarlo en un caso de emergencia ellos entonces quieren que él esté allí ellos no ellos se burlarán de alguien que grita ellos se burlarán de alguien que predica seguridad de vida y dice que no creen en ella es que ellos tuvieron ser enfermados lo suficiente he oído a muchos de ellos una mujer se estaba muriendo al momento que yo corría subiendo por los escalones yo estaba predicando aquí mismo y un hombre estaba parado allí a la puerta llamándome ella había pasado caminando por aquí ella vivía más adelante por esta calle y tenía una vaca ella dijo si mi vaca recibiera esa clase de religión que tiene Billy yo mataría a la vaca en menos de una hora después de eso ella fue afectada por una enfermedad y llevaba al hospital una joven hermosa y yo me apersuré hacia allá su marido era católico y me mandaron llamar ella se estaba muriendo y ella estaba y sus ojos se le habían resaltado ella decía llámenlo 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 rápidamente rápidamente y su hermano vino corriendo y se paró allá a la puerta y esperó y esperó y se mantenía haciéndome señas el lugar estaba atestado de gente y después de un rato alguien vino y puso una nota aquí en el púlpito y decía decía alguien se está muriendo en un hospital y creo que el hermano gran yo dije tome mi lugar mientras voy y él solo subió para dirigir los cantos él ni siquiera había sido llamado para predicar en ese tiempo él subió para dirigir los cantos y yo salí y me subí en mi automóvil y me apresuré hacia allá y justamente cuando yo subí a los escalones ella respiró su último aliento y por supuesto las entrañas y riñones y todo perdieron su control y yo entré corriendo y ellos ya le habían cubierto su cara y el vapor subía alrededor así y esa enfermera parada ahí ella dijo hermano Brana ella gritaba llamándole usted hasta su último aliento lo estaba tratando de arreglar pero para entonces ya era demasiado tarde ¿ven ustedes? sí muy y ustedes pueden pecar una vez de más como ustedes saben y ella como que tenía profundo en su rostro ella tenía cabello castaño rojizo una mujer muy bonita y ella su cabello cortado estaba todo revuelto sus grandes ojos cafés se le habían resaltado y solo estaban medio cerrados y las pecas en su cara se habían puesto bajo tal presión al gran que se le resaltaron como pequeñas hinchazones por toda su cara y su boca estaba abierta y yo me acerqué y la miré y ahí estaba su esposo parado y dijo Billy esto es lo que sucedió dijo yo soy católico quiero que digas una oración por ella porque ella se ha ido al purgatorio y yo dije ¿qué? dijo di una oración por ella dijo ella se ha ido al purgatorio ella pasó por tu iglesia hace como dos horas y dijo que si nuestra vaca una vez recibiese tu clase de religión ella mataría a la vaca ven dijo di una oración por ella yo dije es demasiado tarde ella debería haber purgado su almaquín no al llegar a algún otro lugar ven eso es correcto oh sí pero nosotros siempre que vemos que él esté allí en el tiempo de angustia he oído a personas decir yo no creo en Dios déjenlas que se afecten muy mal una vez véan a quien llamarán primero aún sus discípulos una vez cuando estaban en una tormenta aunque cuando ellos lo vieron ellos estaban un poco asustados de él ellos no sabían exactamente lo que él era ellos dijeron es un espíritu y gritaron pero sin embargo todas las esperanzas de ser salvos se habían perdido así que ellos lo invitaron a entrar sí ellos estaban siempre ya sea que ustedes sean un poco sospechosos o no cuando todas las esperanzas se han perdido ustedes lo quieren invitar a entrar sí ellos lo recibieron porque ellos tenían necesidad de él eso es correcto como ustedes saben yo frecuentemente me he preguntado a veces si quizás esa es la razón por la que vienen las tormentas han pensado ustedes alguna vez en eso él se sentó allá arriba y los observó hasta que ellos tuvieron necesidad de él y luego él vino a la escena así que nosotros podemos ver que tenemos necesidad de él ahorita vemos que la tormenta viene hermanos pongámonos a su lado esta noche pongámonos al lado de su palabra yo 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 aquí termino pongámonos a su lado que ustedes y yo hermanos unámonos con él esta noche la tormenta viene y no esperen hasta que la pequeña barca se haya hundido recibámosle en nuestra pequeña barca ahora mismo ustedes quizás miren y digan no puedo entender todas estas cosas hermano Branham vean si decimos alguna cosa aparte de lo que esté en la palabra vean si hay algo ahí sino lo que él prometió hacer a veces eso quizás les parezca un poco aterrador a ustedes ustedes piensan oh que cosa no puedo entender eso pero habrá un día cuando esta vida suya se esté yendo en ese momento eso no les parecerá tan mal cuando ustedes mismos saben que tienen que regresar al Dios que los cría a ustedes ustedes entonces querrán recibirlo recibámosle ahora mismo antes de que la tormenta se ponga peor de lo que ya está yo quiero que él entre en mi corazón yo no quiero al tanto en mi vida hasta que todo mi ser esté saturado que mi mente mis pensamientos todo lo que yo soy sea gobernado y controlado por Cristo Jesús quiero estar tan fuera de mí mismo hasta que todo lo que yo sepa y vea sea Jesucristo y si yo quiero venir delante de todos ustedes si el Dios del cielo les permite a ustedes tener estas cosas de las que les he hablado cuando yo venga ante ustedes quiero conocer a Cristo y a el crucificado yo quiero conocer la gloria y las preciosas alabanzas de Dios sentarme entre ustedes y escuchar a un ministro levantarse y dar alabanza a Dios por lo que él ha visto que se ha hecho en su iglesia otro por lo que él vio que se hizo en su iglesia otro por lo que él vio que se hizo en su iglesia eso es exactamente lo que ellos hicieron y cuando ellos se juntaron y se reunieron en compañerismo en Hechos 4 estaban contando de lo que Dios había hecho aquí y de lo que Dios había hecho allá y Pedro y Juan habían sido azotados y fueron forzados a prometer que si ellos hacían lo que les harían a ellos si ellos predicaban más en el nombre de Jesús y ellos se reunieron con los suyos y todos ellos oraron unánimes y oraron en la voluntad de Dios y citaron la escritura porque se mutilan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y cuando ellos oraron el Espíritu Santo sacudió el lugar donde ellos estaban reunidos esa es la clase de reunión que necesitamos eso es lo que tenemos que tener hermanos seamos fortificados por la palabra por el poder de Dios y que nuestra luz resplandezca de tal manera ahora que seamos como Esteban él se paró ahí un hombre solo delante de ese concilio del saledrín de quizás medio millón de hombres parados ahí cada uno de ellos señalando con su dedo de acusación en su cara cuando ese hombrecito salió allí decían que resplandecía como un ángel yo no digo que quizás había una luz sobre su rostro así un ángel no tiene que tener una luz sobre él pero un ángel es un hombre o un ángel es un mensajero y un mensajero que sabe de lo que está hablando salió ahí y dijo hombres y hermanos y padres nuestros padres en Mesopotamia como ellos fueron sacados fuera y Abraham y los demás y hasta llegar a fulano de tal y luego llegó al punto de arruinarlo para ellos y dijo oh duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos porque resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros él seguía exactamente en donde estaba parado esa es la razón que él estaba resplandeciendo él no tenía nada de temor él sabía en quien había creído aun cuando la muerte tocó a la puerta del corazón de San Pablo y él dijo yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día amén el Señor los bendiga hermanos lo siento que los retuve aquí hasta veinticinco minutos para las once yo sé que esto no he lo acostumbrado para ustedes lo siento el haberlo hecho pero ustedes han sido muy amables esta noche ninguno de ustedes se ha ido ustedes se han sentado y han prestado toda su atención y yo confío espero que en mi pequeña plática entrecortada y nerviosa que Dios el Espíritu Santo en algún lugar haya depositado una pequeña simiente en sus corazones que el poder de Dios la toque y la traiga a vida así como la mujer en el pozo y otros quienes están predestinados para la vida eterna Dios los bendiga hermano Neville va usted a despedir o que quiere usted hacer como solo un le aman a él le servirán le creerán amén le aman amén le servirán amén le creerán amén 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 lo queremos cantar amén 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 la Biblia es verdad amén yo la creo amén es la palabra de Dios amén 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 pongámonos de pie amén 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 Señor te amamos amén 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 Amén. Creemos que tú vienes. Amén. Estamos listos para encontrarte. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. 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 Pedimos, Dios, que nos permitas ser lo mejor posible en todo momento para servirle a Él. Amén. 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 Yo confío que Él los bendecirá y preservará y guardará y vigilará entre nosotros y los encenderá en su reino para hacer grandes obras y que me ayudará en el campo hasta que nos encontremos otra vez. Amén. 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 Oraré por ustedes. Orarán ustedes por mí. Amén. 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 Nuestro Padre, nos hemos reunido esta noche en el nombre del noble Señor Jesús, ese amado y querido nombre que todos nosotros amamos y adoramos. estoy pensando como es que grupos de hombres a través de los años por 30 años o más nos hemos reunido en este pequeño edificio antiguo como nos sentábamos alrededor de una estufa con nuestros pies casi para congelarse y nos sentábamos ahí con nuestros pies sobre la estufa y hablábamos acerca del Señor Jesús estoy pensando en algunos preciosos pies que una vez pisaron sobre la tierra que se sentaron con sus pies apoyados ahí estoy pensando del anciano hermano Seward el hermano Sparks el hermano George D. Ark muchas otras almas preciosas que una vez se sentaron con sus pies apoyados en aquella estufa que se han ido a encontrar el Señor de ellos esta noche descansando allá en la tumba esperando ese gran llamamiento de lo alto ellos peguaron una batalla ellos guardaron la fe ellos acabaron la carrera y ahora ellos están esperando por la corona de justicia la cual les dará el Señor el Juez justo en aquel día Dios Padre cuando nosotros dedicamos esta pequeña iglesia en la esquina oramos y dijimos Señor Jesús permite que permanezca y que haya gente en ella cuando tú abras los cielos para venir en ese arrebatamiento secreto y rápido de la iglesia Dios yo pido que almas que han venido a este altar almas que te han servido la semilla del evangelio que ha sido sembrada una y otra vez Dios Padre cuando nosotros dedicamos esta pequeña iglesia en la esquina oramos y dijimos Señor Jesús permite que permanezca y que haya gente en ella cuando tú abras los cielos para venir en ese arrebatamiento secreto y rápido de la iglesia Dios yo pido que almas que han venido a este altar almas que te han servido la semilla del evangelio que ha sido sembrada una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez por todo aquí por treinta años que creemos que muchas de esas preciosas personas estarán allá en aquel día debido a estos débiles esfuerzos que hemos hecho para traer la palabra a esa vida predestinada te damos gracias por ello y confiamos Dios esta noche que el uno presente ahorita falle en estar presente en aquel día cubierto por la sangre anclado en Jesús transédeno Padre confiamos en Él ahora nos vamos a reunir otra vez aquí el domingo en la mañana muchos de nosotros y pedimos Dios que tú estés presente y que partas el pan de vida para nosotros Dios recordamos al hermano Waddle y su lugar allá al norte con aquellos quienes peregrinan con Él sé con ese precioso joven Señor yo pido mientras lo veo creciendo veo estos jóvenes siento como si ellos son mis timoteos yo pido Padre que tú bendigas al hermano Waddle y su ministerio bendice al hermano Johnny Jackson oh Dios pedimos que tus bendiciones sean sobre él y sobre nuestro hermano Grace sobre el hermano Snelling sobre este otro hermano allí que está tomando su lugar y el hermano Biller y el hermano todos estos hermanos aquí Señor y el hermano Neville y cada uno de nosotros Señor nosotros solo pedimos que tus bendiciones sean derramados sobre nosotros que tu gracia sea todo lo que necesitemos Señor para seguir adelante y que nunca olvidemos el pequeño comentario de esta noche aunque esa mujercita estaba parada ahí sin saber cuál sería el fin pero todavía Jesús necesitaba ser atendido y ella lo estaba atendiendo sí lavando sus pies una cosa desatendida que aún aquellos quienes reclamaban ser sus siervos habían fallado en hacer y ellos se estaban tratando de burlar de él pero ella le hizo un servicio no esperando una recompensa y no se le pudo haber hecho uno más grande Dios que nosotros hagamos lo mismo solo sigamos avanzando y hagamos el servicio de Dios y todo lo que le vamos a hacer Señor es oír en aquel día bien mi buen siervo y fiel entra en los gozos de tu Señor que han sido preparados para ti desde la fundación del mundo Dios concédenos que hagamos eso y que guardemos el compañerismo unos con otros y que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos guíe y nos dirija en todo lo que hagamos y nos dé larga vida quizás si es posible para ver la venida del Señor Jesús lo pedimos en su nombre Amén bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros igual a lo celestial al irnos de ese calor se siente profundo el dolor pero siempre unidas están nuestras almas deseando vernos otra vez la Biblia dice que ellos cantaron un himno y salieron Dios los bendiga ahora hasta que los vea otra vez el domingo en la mañana así la voluntad del Señor adiós Jim no logré estrechar tu mano esta noche Dios te bendiga el Señor los bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga